Música Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el golpe de los dragones, partida oficial de Dungeons & Dragons Nos encontramos otra vez con Rocío, Rafa, Naikari, Ares e Íñigo de vuelta para continuar con la trama principal Empezaremos, seguiremos la trama principal en esta sesión, quién sabe Recordemos que en la sesión anterior lo que sucedió es que dimos fin al asedio, a la incursión, al robo, espionaje, exterminación de gente En la villa de Alisa, que era una contrabandista de Kenkus, de bebés Kenkus Esto había sido una aventura muy importante para Tizu, porque claro, son de los suyos Y además había sido encargado, él en particular, por resolver esto de la mano de un anciano Kenku Y de el resto de su nido en el distrito del puerto Una vez resuelto esto A pesar de las ganas que tenía Tizu de darle un fin bastante más dramático a la contrabandista Decidisteis entregarla a los arpistas para que le dieran su merecido Y supongo que para averiguar más cosas al respecto del resto de Kenkus desaparecidos en anteriores intercambios y demás Y le entregasteis a la yegua Maureen Maxine, perdón Que desapareció ante vuestros ojos, utilizando su magia de yegua De yegua táctica De yegua táctica, yegua y encima táctica Wow Es que... Después regresasteis a la taberna del cráneo de troll para descansar Solo que... Alguien nos despertó a las tantas de la madrugada Un gnomo que os lanzó a los pies a tanto Tizu como a Leorin Una bolsa que contenía un artefacto que recordáis que es el rastreador de... El detector de rodoscoltas Que no dejaba de pitar Y que tenía hasta las narices al gnomo Que pedía un reembolso por el objeto de parte de Cornelia Ni Tizu ni Leorin sabían que ese objeto había sido empeñado Y además no dejaba de vibrar ni de pitar Porque lógicamente estaba... Tenéis un rado de escolta en la propia taberna Que os miraba impasible desde la otra punta Sentado como todas las noches Porque lógicamente no duerme Y es muy creepy Pero no es mala gente Y aquí nos encontramos Digamos... Tizu, Leorin... Por cierto, por cierto Aviso Esto es ya el capítulo 4 El capítulo 4 de la campaña empieza hoy ¿El cuatrículo? O sea, estamos incluso cerca de... De en plan... Habéis pasado de capítulo ¿Creéis lo o no? Habéis pasado del Ecuador, ¿no? Hay seis ¿Cuántos son? No, no, hay más Hay más porque... Ya decía yo Estamos cerca de resolver Ah, no, porque estamos haciendo el completo, claro Hay nueve Hay nueve capítulos, ¿vale? Sí, en seis horas se hacía solamente como una de las posibles finales No estamos en la mitad No Bueno, a la mitad del 4 estaremos en la mitad No pasa nada Estamos casi No pasa nada Es cuando tú dices... Antes se decía Buah, así son 2021 ¿Sabes? Como diciendo Buah, algo súper lejano Y ahora estamos en futu 2021 Y no vamos ni por la mitad Amor Tenéis mucho drama interno Tenéis que sacarlo todo Todo el mundo se quiere mucho a ella Me encanta Por eso que vais a empezar el capítulo 4 ahora mismo Vale Leorin, cierras la puerta Y tienes entre tus manos el... El detector de radoscoltas Sí Creo que lo habéis desactivado Sí, porque estaba el gatillo... Sin más Lo había presionado y estaba metido Y lo quitamos y dejó de pitar Y Nym esos miraba con ojos muertos metálicos desde el otro lado Un mal rollo, Nym, tío Sin... Sin parecer... Especialmente... Emocionado Sin mostrar ningún tipo de emoción En verdad Por lo que está ocurriendo Y ahí podemos empezar A menos que queráis Decidir iros a dormir Y continuar al día siguiente Sí, la idea era un poco Ir a decirle a Cornelia Cornelia Hello Por la mañana Porque era como súper tarde El resto estaban durmiendo Vale Vale, pues Es de nuevo por la mañana En la taberna de los cabellos de Shune Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Y... Amanecéis descansados A un... A un día soleado Escucháis los pasos de los niños y las risas Parece que han sido los primeros en levantarse esta vez Y parece que corren hacia... Hacia la parte baja del... Bueno, hacia la taberna Para encontrarse con Nim Y probablemente desayunar El resto Supongo que En algún momento hacéis lo mismo Y os encontráis en... En la taberna Para compartir el momento del desayuno Con los... Con los golfillos Con Nim Con Liv Y por supuesto Con Eastrid Eastrid Por cierto Os la encontráis Como ella misma Esta vez lleva la... La armadura Y... Su... Su barba Falsa Desaparecido Y... Parece que está preparada O al menos preparándose Para marcharse ¡Hombre! ¿Y a dónde vas? ¡Hombre! ¿Y a dónde vas? Es momento de irme Han soltado a Dávil Así que... Vale, pero paga Primero, antes de irte En plan Me alegro mogollón, eh Que hayan soltado Pero... Y hago así en la mesa Tonk, tonk Primero ¿Qué coño te he hecho Para que seas... Tan... Maleducada conmigo? Ten un poco de respeto, niña ¿Tú sabes la edad que tengo? Miro como para atrás En plan ¿A quién le habla? A ti, niña Tío, es que con lo pequeñica que eres Pues... Engaña Oh, encima eres racista Es que... Claro, tienes... Eres semi-elfa Eso es, ¿verdad? Te sale el ramalazo Tengo... Tengo todo lo malo De la parte humana Y tengo todo lo malo De la parte del... Es cierto La mejor combinación ¿Ves que coge un... Coge una bolsita de... De su cinto Y la tira a la mesa Ahí tenéis Y no quiero responder más preguntas Y sí, han soltado a Davil y a Yagra Si queréis saber más Id a hablar con ellos O comprados un periódico No sé leer No sé por qué no me sorprendo Me voy a ir Ha sido una experiencia muy desagradable No me han tratado peor en ningún sitio Gracias Adiós Exagerada Bueno, creo que la clave era Que no te encontrasen Y eso sí que lo hemos conseguido, ¿no? Sí Por eso estoy pagando Si no, créeme que nos pagaría Gracias Vuelve cuando quieras ¿Necesitas exporta o algo? ¿Qué va a necesitar? Si es más grande que tú su arma, hijo mío No, no necesito nada, Abriel Quizás que Le des una lección de humildad En algún momento a esa señorita Eso es que le gusto Le digo así a Corsetia Entonces, hemos terminado el negocio, ¿no? No hace falta que lo contéis Está todo Créedme No quiero volver a veros Vale Pero una muy buena vida Pasa lo guay Coge la puerta y se va Bueno Estamos preparados para abrir una pensión Abro así, le quito ¿Cuánto dinero hay? 40 monedas de platino Es lo prometido Pero ha estado tentada De no daros ni un cuarto de eso ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver Un segundo, por favor Eh, ir hablando Por nervios Saca el abaco Te has quedado brillada, sí No, Leorin Estoy aquí, pero me va como el culo ¿Me escucháis? Ahora, ahora Sí, ahora sí Creo que ha vuelto Me ha dado un bandazo Pero estoy, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Ah, pues estaba yo Haciendo limpieza en el negocio ¿Eh? Para que luego digáis Que no hago nada O lo pensáis Porque decir no lo decís Y me he acordado De que teníamos esto ahí Sin usar Y saco El detector De El detector de Bichos Este Y lo pongo así Encima de la mesa Plum Y si Cornelia levanta la cabeza Lo voy a mirar a los ojos Muy fijamente Y luego, como si nada hubiese pasado Sigo Eso, tenemos aquí la cosa Esta Ya, deberíamos inculcar Al El rabo escorta Que hizo al final Estupicio en el Cornelia levanta la vista Lo mira Mira a Leorin Leorin te guiña un ojo Sí Me he preguntado ¿Dónde estaba eso? Y sigue separando monedas Probablemente lo cogería Tizu Porque es brillante ¿A que si Tizu? Le guiña un ojo a Tizu Así que perdón Pero bueno Nos prometieron bastante pasta ¿No? Si encontrábamos al otro bicho Y no nos íbamos a la lengua Hablando de pasta Y le doy 8 monedas de platino A cada uno Eso son 80 de oro Sí Vale Uh, me gusta el dinero Me gusta, me gusta, me gusta Qué bien viene, eh ¿Cuánto era lo que debías Por la taberna? 35 ¿Monedas de oro? Ah, por la taberna 980 Vale ¿Cuánto tienes? De hecho, no debo nada Por la taberna Porque el préstamo Está en nombre de Cornelia No es suficiente Pero Tengo un plan Porque lo que No tengo ese dinero Pero lo que sí tengo Es un buen saco de joyas Así que Le pongo 8 monedas de platino Delante a Leorin Y a Tizu Y a Odriel Y a Jarca Y me guardo las mías Y digo Bueno Tengo que hacer unos cuantos recados Hey ¿Te acompaño? Nos vemos de abajo Como quieras Pero voy a ir a A hacer unas cuantas cosas muy aburridas Si te quieres venir Sí ¿Alguien más? Por supuesto Jarca ¿Puedo hablar contigo un segundo? Sí, dime Claro ¿Quieres que te esperemos? No Puedo ir yo No sé ¿Vas a tardar mucho, Odriel? ¿O es algo serio? No Simplemente Podéis irseos A otro sitio ¿Os importa un segundo? No, irse Le apoyo la mano En el hombro a Jarca Pero no en plan Como llevármela Sino Como pidiéndole permiso Te mira En plan ¿Qué? Ahora que Yagra está Seguimos aquí Bueno, no Me supongo que la he apartado No Ya digo Ah, vale Hubiese sido gracioso Ahora que Yagra está libre Y Con todo lo que pregunto por ti ¿Qué más haces? Pregunto mucho por mí Estaba como Especialmente interesada En si tú habías preguntado por ella Cuando la visite en la calle Pues No sé Supongo que Coincidiríamos en algún momento En el portal bostezante O algo así ¿No? ¿Por? A ti te da igual Y no te importa Entiendo No No Quiero decir Me cae Bien No sé Tengo Más cosas en la cabeza Vale Simplemente ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo Mal o...? No, no Estaba más que Preocupado Por si Estabas intentando Como Ignorar el hecho De que hubiese salido Porque no sé muy bien Cómo gestionas a veces Las emociones Mal Pero La verdad es que no No he pensado en ello Estaba pensando en que Quiero ir a hacer unas compras Quiero comprar un Cuchillo o algo así Parece Pues Nada Si necesitas Ayuda O Compañía O Algo Me comentas Como siempre Y ahora puedo recuperar Mi habitación ¿Quieres hablar de algo Adriel? ¿Hay algo que te preocupe? No sé ¿Has sabido algo De tu primo? ¿O El capitán ese Sexy Te dijo algo El otro día? No No O sea No De hecho Casi ni me acordaba Del capitán Beshar Ahora mismo Después de todo Lo que está ocurriendo Simplemente que No sé Todo lo que ha ocurrido Me tiene un poco Trastocado Estoy Replanteando Me cosas ¿Y qué tiene que ver eso Conmigo? ¿Y con Lo que hago con Las chicas Con las que Me ha costado Alguna vez? Realmente Son dos hechos Distintos Pero Era una forma De empezar A hablar contigo Porque tengo confianza Contigo Y sabía que ese tema También me preocupaba Así que Prefería Enfocar la conversación ¿Quieres venir conmigo Y vamos a comprar Y me cuentas Lo que te pasa? Creo que debería Comprar una armadura nueva Vale Me vale Tengo que acercarme A la herrería Para ver si Tienen algún Algo Puedes venir A ver si tienen Algo para ti Y que se vayan A esas dos tórtolas A Lo que sea Que vaya a hacer Cornelia Probablemente Gastar un montón De dinero Vale Me ayudarás A encontrar Una buena armadura La verdad es que No tengo mucha Experiencia en combate Yo no sé Demasiado de armaduras Al menos El tipo de armaduras Que llevas tú Pero Te puedo decir Si te quedan bien Al menos estéticamente Eso es importante Así que Gracias Vale Ah Hablando de eso Tengo que Mandarle un mensaje A Rasa Para que venga Más tarde Para Quería hablar con ella Cornelia Y Hacer unos Negocios O algo así Vamos Si vosotras Estáis fuera Os digo Igual nos dividimos Vamos Odriel y yo A la herrería Y vosotras Vais a donde sea Que Veyáis a ir Wait Entiendo que hemos estado hablando Mientras estáis hablando Ah Si Perdón Es que se te ha quedado brillado Nice ¿Se me oye? Si Si Ahora si Ah Si Ahora se me oye Vale Justo cuando estos se van Pues Leorien se apoya en la mesa Así Mira a Cornelia En plan Esta gente me la ha puesto muy fácil Cornelia ¿Cuánta pasta debes? ¿Pasta? ¿Debo? Ayer por la noche Un gnomo que tasa Diciendo que va a partirte las putas piernas Trajo esto Y quiere dinero de vuelta Y al parecer ¿Se quiere quedar con nuestro negocio? Vale No 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 El gnomo No Si Le empeñé eso Porque necesitaba dinero rápido para Otra compra en la zona Y me había dejado El dinero en casa Lo resuelvo hoy en nada Voy Le devuelvo su dinero Y listo No tienes que preocuparte por nada ¿Vale? ¿Seguro? Porque todas esas joyas que tienes en el bolsillo Y que no te has probado Y la forma en la que le metiste Los dedos en la garganta A Tizu Y la última semana Que llevas muy rara Con la pasta Y Cornelia Que soy gilipollas Pero Aquí cuando hay pasta por medio No hables así de mi amiga No insultes a mi amiga Leorien Hemos hablado de esto Cornelia Pues no mientas a tu amiga Si tan poco tonta es ¿Cuánta pasta debes? Porque tú me venías de Tú vienes debiendo pasta ¿Te han encontrado? La gente de Neverwinter ¿Es eso? No, no, no Creo que tiene Vivir Que a veces haces enemigos Siendo una auténtica Pues No se puede llevar con todo el mundo Cuando me la veía con su propia Pues A veces ciegas Algunas personas Se van con un poste Y te echan a tirar culpa ¿Qué le vas a hacer? Cornelia ¿De cuánta pasta debes? ¿A quién? Debes pasta a más de una persona ¿A cuántas personas debes pasta? Además de 34 monedas Al nomo que tasa Al parecer 35 Y eso lo resuelvo hoy Francamente Ese hombre Primero Es una forma terrible De llevar un negocio Una casa de empeños Quiero decir Voy a empezar a llevar Mis negocios de empeños A otro sitio Porque Ninguna casa de empeños Te vuelves Las cosas que empeñas De forma unilateral Si no van a buscarlas Y pagan Te la quedas Y punto Y la revendes Así es como funcionan Las cosas de empeños Es un muy mal modelo de negocio El que tiene ese hombre A ver Sí También es cierto Y aquí va a partir de las piernas Mide básicamente 6 centímetros Hombre A mí me dijo Que además de tasar Parte de piernas ¿A qué si tú estabas? Sí Parte de piernas ¿A quién? A ti Cariño Bueno, a ti Por eso te estoy preguntando ¿Cuánto dinero debes? ¿Y a qué gente? Además del no moquetasa ¿Y por qué el no moquetasa Dice que se va a quedar Con nuestro negocio? El no moquetasa No se va a quedar con nada Bueno Entonces Repito ¿A cuánta gente le des dinero? ¿Y cuánta pasta debes, Cornelia? Vale Le debo dinero A alguna gente aquí En la ciudad Pero está todo bajo control O sea que no está bajo control ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mucho Ah, no Vale, Cornelia Simplemente quiero saber Si mientras dormimos Van a venir O a desalojarnos No, no, no Nadie os va a tocar un pelo Vale Y mi segunda pregunta es ¿Esto es algo Que puede saber todo el mundo? No, no, no Deja que Deja que me encargue, ¿vale? También me lo lía Y tres ¿No es un negocio Con la puta pena? No, no, no Todo va bien ¿Ves? Y saco el libro De cuentas De negocio Que está saneado En este momento No tenemos muchas ganancias Bueno Ni muchas De hecho Básicamente estamos a cero En este momento Vale Pero es perfectamente normal Y empiezo a hacer Como numeritas Con el agua Intentando distraerla ¿Eh? ¿Por qué? Y estas son Las pérdidas De la primera decana Y estas son las ganancias Es cierto que Tendríamos a beber Nuestro propio Bueno Nuestro propio alcohol Y luego no lo pagamos Sí Pero Después de Unos primeros días De decir ¿Y por qué tenemos Primeros días en esto? Sencillamente decidí Metarlo en el presupuesto Porque pensado No vamos a dejar de hacerlo Vale Pues una cosa Dame mi parte De las ganancias Por favor Por supuesto Y a las de Tizu Claro que sí Les doy Y su parte de las ganancias Supongo que En este momento Es nada Porque como te he dicho Estamos a cero Ni pérdidas Ni ganancias Exactamente a cero Ni ganancias Suena todo Super lógico En este momento Algunos días hay pérdidas Algunos días hay pérdidas Algunos días hay Unas pocas ganancias Que se compran Es con las pérdidas Es el mundo de los negocios Supongo Es lo que dice mi libro ¿Cómo regentar una taberna Para imbéciles? Y mira a Tizu Y le digo Tizu ¿No te suena Cornelia A esa gente O que se ha metido En una de esas estafas Piramidales Y se está hundiendo Y está hasta el fango Más o menos Hasta las rodillas Y está como en negación Y probablemente El mes que viene Estará hasta el cuello Y lo se gana negando ¿O soy solo yo? Sí, ¿no? Mira Cornelia No vamos a seguir Preguntándote al respecto Porque está claro Que no vas a decirnos Nada en claro Aparte de Mucho bla 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 Y hacer así con el abaco O sea, en plan Creo que nos conocemos Lo suficiente Pero Siempre se puede hacer algo Así que igual Si en algún momento Dices Hola socorro Voy a encargarme de esto Vale Ah, de verdad Que lo agradezco mucho Y Puedes venir A ver como me encargo de esto A ver Bien, vale Con quien tuviera problemas En el pasado No está aquí Y los problemas Que estoy teniendo ahora Están A punto de acabar Vale Te vigilo Te vigilo Y tú te vigila Desde el ángulo bajo Y yo desde el ángulo alto Así Te vigilamos por arriba Y por abajo Ya me siento mucho más segura Me alegro Supongo que vuelve Mira, por ahí vienen Arca y Odriel A ver como se hacía Una conversación Que no les confiero Bueno, lo que digo Que igual mejor Vosotras vais a Lo que sea que vayáis a hacer Y Odriel y yo Vamos a la herrería Y así tardamos menos Tipo Solo tengo que Mirar una cosa Odriel quería comprarse Una armadura Vale Lo hacemos En plan rapidons Ah, Cornelia Voy a mandarle Un mensaje a Rasa Quedo con ella A la hora de comer Y luego esta tarde Hacemos lo de Buscar Esas cosas Que nos quedan pendientes Vale Para Tener más pasta Muy bien Vale Pues vamos Vale Lo primero Sí, Ares Ah, no Que mis recados De esta mañana Son tres Vale Encontrar otro sitio Que no sea donde El Lomo que pasa Porque Tiene muy mal Mato el negocio Para empeñar Todo este porrón De joyas Quiero Pasar por un Sitio Para comprar Y que Hacer que envíen A la taberna Un colector nuevo Y un par de juegos De sábanas Para Odriel Y quiero visitar El Lomo que pasa En la taberna No lo habéis Las sábanas No entiendo Cambias Todo Es Cornelia Quiero decir Vas a soltar El billetaco Y ya está ¿Por qué no dejáis Gestionarla El dinero? Eh, vale Eso me pregunto yo Pues A ver Las gemas Que vas a empeñar Son No Son Eh Tengo Te leo lo que te he apuntado El collar de brillantes De De Alisa Rudu Y Puñado de joyas También de Alisa Rudu Vale 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 El collar de brillantes Te lo tasan por 50 monedas de oro Ya Mi histería Y No Eran Resulta que eran diamantes Eran diamantes cortados Muy chiquititos Pero eran auténticos Y Y Las joyas son Dos Es que está en inglés Dos Hematitas Que son Diez monedas de Oro cada una Una Lapislazuli Que son Diez monedas de oro Una malaquita Que son Diez monedas de oro También Y una turquesa Que son Otras diez monedas de oro Otras 50 Tal vez diez monedas de oro Eso es Menos de lo que esperaba Pero Altex ¿Puedo Saren Ir por la calle Con el detector De Sasa Con el detector En plan Por la calle Mientras acompañamos A Cornelia Tito y yo Puedes Puedes Por el momento Solo te pita Cuando Nada más Salir de la taberna Y activarlo Y ves que se gira Hacia Hacia la propia taberna Porque probablemente Estés señalando al in O eso sospecha Sí Vale Vale Lo siguiente sería Mandar un colchón nuevo Y unas sábanas A la taberna Eso Habíamos quedado Lo de las habitaciones Que una habitación entera Se ha modelado Por 50 monedas de oro Son 40 monedas de oro Pero no quiero una habitación entera Que un colchón Y unas sábanas Colchón y sábanas Vale De qué calidad Quieres el colchón El armario corriente Te quiero decir Eso de 10 Quiero que durma bien O sea Vale Pero no es un emperador A ver si me entiendes Vale 10 monedas de oro Hostia El colchón Vale Los colchones son caros Que son para toda la vida Es que deja de preguntarme Por dinero en un mundo Que no existe O sea No Muy bien Y por último Quiero ir a ver Al Nomo Ketasa Vale Pues El Nomo Ketasa Como la última vez Espera dentro de la De su negocio Protegido por Una Una verja Que le separa de ti Y no tienes acceso directo a él Puedes hablar con él A través de una Sí Me lo imagino ¿Te importa que entre aquí y se habla? Leori Sí Pues Tizu Tienes que ir a algún lado Con el Kotechi Tío Me gusta Sí Nosotros también Hemos estado aquí Eh Sí Esperamos fuera Y eso Tizu Tienes que estar en algún lado Te quiero entrar Pues Eh Pues Yo me quedo fuera Pero me parece que Tizu quiere entrar Pues no Pues ya está Maravilloso Fantástico Pues entro Y me acerco al Me acerco al mostrado Yo me quedo fuera Con cara de pocos amigos Yo entro y ya Siempre comienzo a mirar La chatarra que tenga tirada por ahí Vale Ves que el Nomo Cuando te ve entrar Eh Mira un lado y a otro Pensando Esto es una broma O sea Se da cuenta de que entras con gente ¿No? Además reconoce Sí, reconoce a Tizu Reconoce a Leorin No, pero Leorin se ha quedado Leorin ha prometido que se queda fuera Y se ha quedado fuera con el Bip, bip En plan haciendo el tonto En plan apuntando a la gente con ello Y en plan Eres en realidad Una autómata Bueno, pues te va a entrar Se sube a su taburete Y se cruza de brazos Delante tuyo Espero que traigas el dinero Le pongo tres monedas de platino Encima de la mesa Y cinco de oro Te vuelvo a ver Cerca de mi casa Voy a Mandarte a alguien Que te arranque las piernas Te las mete por el culo Y te las saque por la boca ¿Me has entendido? No te acercas a mi casa Y amenazas a mis amigos No eres un nadie Tira intimidad No me falles ahora 20 natural, 26 Se ha tomado muy ensino Tu cara en esa luz Es terrorífica Te inclinas de una manera Sobre el mostrador Que Que eres una Es una visión Prácticamente Demoníaca Mientras pronuncias Esas palabras El Nomo Ketasa Se achanta en el taburete Te mira Y dice Vale, vale Es que me estaba volviendo Loco El cacharro Y Y tú sabes los días Que llevo sin dormir No sabía qué hacer con ello Y un botón de apagado ¿Y cómo voy a saber yo eso? Si me lo tiraste aquí Y no me explicaste nada Francamente Es muy mal modelo de negocio Decidir que no quieres Tener algo empeñado De forma unilateral Y mira dónde vives Tu principal fuente de ingreso Es Comprar anillos de boda De gente que No puede pagar Sus No puede Comprar comida Oye Los problemas de la gente No me interrumpas Es lo peor ¿Amenazaste? Dijiste que iba a hacer Hace bullying a todos A tu personaje ¿Qué has dicho, Corlelia? ¿Qué has dicho lo que dijiste? ¿Que te ibas a quedar con mi negocio? Sí ¿Por qué? ¿Lo decías en serio? Hizo hasta adelante No, no lo decía en serio Era una forma de hablar ¿Por qué lo dijiste? ¿Es así como hacer negocio? ¿No te diciendo la verdad? Estaba intentando amenazar Para intentar recuperar el dinero cuanto antes Creo Creo Que me voy a quedar con parte del dinero Por daños morales Y recojo una moneda de platino Esa moneda es mía Esa moneda es mía ¿Algo quiero decir? O debería llamar a alguno de mis amigos Para que venga a verte Está bien Quédate con esa moneda Muy bien Francamente Este lugar Es una letrina Me voy Se ha llevado pasta de regalo Es que es la peor persona, Corlelia Es Es la peor o la mejor Quién sabe Depende de si estás de su parte O no estás de su parte Pero luego te compra cosas bonitas Me inclino Hacepizo Y le digo Oye Si quieres Robar o romper algo Yo no soy vuestra nadie ¿Eh? Algo ¿Hay algún jarrón de porcelana china o algo así? Eh, por supuesto Pues le doy un empujoncito a alguno Y luego me voy corriendo Cuando te vas corriendo Escuchas al gnomo ¡Aaah! ¡Malditos desgraciados! Pero no sale No sale tras vuestro Pues cuando salís Os digo Habéis dejado Al gnomo que taza Contento, ¿eh? Porque lo oigo Lo oigo desde aquí Diciendo Ja, ja Qué risa Le vamos a arrancar las piernas Y metérsela por el culo Tizu La verdad es que hay A ver si te has pasado Tizu parece confuso Pero lo que no entiendo ¿Sí? No, no, que lo que no entiendo Es por qué no se me ha llevado ahí dentro Si la cosa era amenazar Francamente Tizu se las ha apañado muy bien el suelo ¿Tizu? No, me ha hecho Cornelia ¿Yo? Cornelia Le has dicho que le vas a meter las piernas por el culo Al gnomo ¿De verdad te imaginas A mí Diciéndole eso a alguien? Me imagino Muchas cosas Es terrible Porque somos sus amigos Yo nada Bueno, mejor Mejor ser sus amigos Sí Bueno, con esto ya has hecho Salud, Tizu Gracias Ah, sí Por mi parte he terminado Si queréis ir a algún sitio Pero yo no sé si Tizu Igual queríamos echar un vistazo A ver qué tal están los Kenkus O lo que sea Tizu No hace falta No hace falta Bueno, a ver Yo supongo que ayer los dejamos Y estuvimos hablando con ellos un poco Eh... Saren Mismamente Sí, si queréis hacer eso Vale Sí, pues ya está Vale, pues más o menos pusimos el tal día Pues... ¿Qué? Volvemos Yo supongo que Que Odriel y Jabra Habrán hecho lo suyo también mientras Así que pues vamos a rejuvenarnos, ¿no? Vale Vamos a volver Y yo sigo con el bip, bip, bip Por la calle En plan Ya un poco haciendo el inverno Ya haciendo el mongolo Ya un poco porque es divertido Ya, o sea Antes no Ahora Es ahora cuando empiezas Ah, antes también Todo el rato Haciendo el mongolo Vale Harka, Odriel Eh... Vosotros de hecho No os vais muy lejos Porque tenéis Recordad que tenéis La heredera de Embrick La heredera está al lado Justo al lado A ver Lo que sí voy a hacer es Es buscar un mensajero Y... Y... Mandarle un mensaje a Rasa Para que venga A la tarde A... A la posada Vale Y eso nada Eso no sé Cuánto me cobran Pero... Tres monedas de cobre Por ejemplo Sí Tres putas monedas de cobre Venga va Cinco Cinco monedas de cobre Mira me voy a hacer un listado Vale Para tenerlo Te pasé Ahí Te pasé un 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 texto Que era un montón de cosas Precios Pero yo creo que Cinco monedas de cobre Está bien Y un Un cobre es demasiado Pero bueno Tres monedas de cobre Por el mensaje Me sobra Y después Vamos a ir a... La propina Sí Tres monedas Sí Bueno yo le he dado Le he dado dos de propina Y... Bueno Después vamos a... A la Ria Vale Eh... Os reciben Embryk y Abil Si no recuerdo mal Abil, Abil, Abil Sí Era... Creo que era Abil Era... Emryk y Abil Sí, eso es Eh... Os reciben Embryk y Abil Inmersos en su ritual diario De... Eh... Pasar el metal por el fuego O sea, calentar el metal con el fuego Enfriarlo con el agua de Abil Eh... Y vuelta a empezar Y de mirarse así Mirarse intensamente Dar martillazos al metal Lo habéis visto varias veces De paso Es... El sonido El... El vapor Y... Eso es peligroso Estar tan enamorado en una forja Es... Un poco peligroso Estoy acostumbrados a esta visión Tan fantástica Oh Ah... Clientes de Abil Hombre, si sois... Eh... Sois los dueños de los que nos suene Eh... ¿Qué tal... ¿Qué tal el negocio? Os está hablando Abil Eh... Odriel me está buscando Odriel está buscando una armadura Tengo lag, ¿verdad? Sí Ah... Alguien de... Alguna de las dos No está a tempo Eh... Yo probablemente Yo tenga lag No, creo que Saren De hecho Porque tú y yo Estamos coordinados hablando Sí, creo que Saren tiene lag Yo tengo lag Ah... ¿Por qué? Saren, tú siempre tienes lag Es mi ordenador No puedo hacerle nada Pero estabas bien hasta hace un segundo Ya está, ya has vuelto, ¿eh? Me parece No puedo hacerle nada No, ya está No, ya está Vale Mientras estés grabando Vale, estoy grabando Yo le digo Hola Eh... Odriel está buscando una armadura Y a mí me gustaría ver Los cuchillos que tenéis Me siento como un niño Yendo con su madre a comprar Ropa Que el niño está como ¡Hora! Pues igual Vale, pasad Os abren una puerta Que está pegando al... Esta especie de garaje Que tienen abierto Al público Y es una puerta que habla Hacia el interior de la tienda Y el interior de la tienda Tienen un expositorio De armaduras en un lado De espadas en otro De dagas en otro Cuchillos Todo tipo de... De... Objetos hechos de metal Incluso Ni siquiera tienen... Todos son armas También tienen cubiertos Tienen platos Cualquier cosa que os podáis imaginar Que pueda estar hecha De metal ¿En qué tipo de... De armaduras estabais... Pues un poco parecida A la que ya llevo... Es que realmente No sé mucho De armaduras Ni de casi nada ¿Qué armadura llevas, Odriel? Llevo una armadura enterizada De estas que cubre realmente Pues todo el cuerpo Sí, pero a nivel de ficha O sea, ¿cómo se llama la armadura? Ah, eso te lo digo Un segundo Es una... Medio mármol Tengo yo apuntado Vale, internet Camisote de mallas Coraza Cota de escamas Pieles Placa y mallas ¿Tienes algún nombre De esos apuntado? No Se tiene medio Vale ¿Cuál es tu... Uy, perdón Le he dado sin querer ¿Cuál es tu... Tu destreza? Mi destreza es... El bonificador No, no Esto se puede De sufrir armadura media Menos uno No creo que lleve Esa armadura media Ah O sea, tu destreza es menos uno Yo creo que llevo Esa armadura pesada ¿Cuál es tu CEA? Llevo una pesada Vale, pues... Mi CEA es 16 La CEA... Tienes también... Creo que entonces llevas armadura pesada Y es la chainmail esta Cota de mallas Vale ¿Dónde está? Es que no lo encuentro entonces Soy torta, perdón Ya sabéis que yo la fecha de ley Todavía no me he hecho yo muy amigo Es una armadura... Es una armadura magnífica Pero veo que tiene... Está bastante curtida ¿Estás buscando el mismo tipo de armadura? ¿O algo un poquito más avanzada? Si pudiese ser algo un poco mejor Mira... Aquí puedes ver en esta pared Tenemos todo tipo de armaduras Tenemos... ¿Qué llevabas? A ver, mi armadura es bonita Pero esta cascada Porque ni siquiera es mía O sea, yo la cogí del templo Pero no estaba aquí ni dada para mí Entonces estar, pues... De segunda mano Armaduras completas De metal Las que tenemos son Armadura de anillas Te va señalando Armadura de placas Armadura laminada Y cota de malla La armadura de anillas Es la que te da menos... Eh... Protección Pero es la más barata Y la que da más protección Es la armadura de placas Y ves que es una armadura Inmensa En la que estás totalmente cubierto Desde el cuello Incluso el... El casco hasta... Hasta las manos No Hasta los dedos En placas me parece tu macho Lleno de metal Me parece tu macho No hay una... La de en medio No hay una en medio En canillas de placa Eh... La armadura laminada Y la cota de malla Son algo más intermedias Ves que la cota de malla Eso es Una... Una malla de anillas Y... La armadura laminada Es una mezcla Entre la cota de malla Y encima Es con unas placas De metal Pero es unas placas Grandes No es como la armadura La armadura ¿No? ¿La armadura laminada? Sí, no es como la otra armadura Que es como completa Que es todo el... El... No es como la de placas Eso es La armadura laminada Es como trocitos de metal Puestos aquí y allá Sí, que hacen una armadura completa Pero está encima de cosas Sí Vale, pues La laminada Entonces Y... Este... El precio de esta En concreto Es de 200 monedas de oro Vale Y... 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 Solamente tenéis Este diseño Ahora mismo Lo contamos con esta Que es la de exposición Pero podemos hacerte Una medida Por... Sin aumentar el precio ¿En serio? ¿Una medida Sin aumentar el precio? ¿Y podéis... No sé Bruñir algo? Sí, podemos ponerle el detalle Que quieras por... Unos... Cinco monedas de oro más Como iniciales Un poema escrito Un dibujo Y una rosa Porque... Una rosa Llevando el símbolo de... La orden a la que pertenezco Sí, por supuesto Una rosa ¿Dónde la quieres? Ah... Era... Era la rosa escarlata, ¿no? O sea Fue inventado Fue inventado Pregunta ¿Cuánta fuerza tienes? Odriel Tengo... Eh... 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 Dieciséis O sea Más tres Vale Espera Deja que mire una cosa Eh... Te... Te toca los brazos Oh Sí, sí Eh... Creo que podrás llevarla Es que a veces nos llegan Eh... Hombres Que... Creen Que son capaces De cargar Con tanto peso Insisten Insisten Y al final Digamos que resulta Ser un desastre Y... Ah, la rosa rubí No es la rosa escarlata Casi Era un color de rojo Pero bueno Creo que tienes Suficiente cuerpo Para poder llevar La armadura Sin que te pese demasiado Ah, vale Pues... Podría ser una rosa En el centro Podría ser ¿Una rosa entonces? Uh-huh Vale Pues... Eh... Si quieres Eh... Puedes darme ahora La mitad Por adelantado Comenzamos a trabajar En la armadura Y... Puedes venir a recogerla En unos días Como son 205 Te puedo pagar 105 Y así la siguiente vez Solamente sería un 100 Y sería más fácil De llevarla De acuerdo Deja que te tome las medidas Supongo que haces toda la operación De... Te toma las medidas Te... Te coge... Te recoge el dinero Quítate las monedas Eh... Mientras tanto Jarca Eh... Enbrick Eh... Es el quien se encarga De... De atenderte a ti Así que un... Cuchillo Sí Un cuchillo De caza De caza Un cuchillo de caza ¿Estás planeando ir de caza al bosque? Algo así Bonito Que sea bonito Está bien A ver ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Ah... Cuchillos Cuchillos Básicamente soy yo Buscando cuchillos En el listado Creo que las dagas Valen 20 monedas de oro Pues... Es si estoy buscando No, no ¿Dónde vas? No ¿Dios? ¿Dos monedas de oro? ¿Dos monedas de oro? ¿Dos? Vale Sí Pues quiero una que sea chula En plan Cinco monedas Que esté Muy bien equilibrada Y que Que el mango Sea de marfil O de O de Hueso muy pulido Y que esté guay Y que tenga una Vaina chula Vale Un segundo Tengo que sacarme El listado Para verlo Fácilmente Estoy buscando Claro Es que estaba buscando A ver si tenían alguna De calidad Más uno O algo así Eso ya no existe No existe Esto era de 3.5 Sí Soy muy vieje Y ahora ¿Cómo se hace el tema De la calidad? Que no hay calidades Le pago Le pago Cinco monedas Ocho monedas Me da igual Vale Y me llevo una bonita Y ya está No hay calidades Entonces Simplemente es Armas mágicas Pasas de tener Un arma normal A tener un arma mágica Sí Vale Sí Vale pues Te saca el mostrario De dagas Y ves que Hay diferentes tamaños Hay dagas que son Más Como se dice Ceremoniales Que son Que están engarzadas Con un montón de gemas Que realmente No valen Para Para nada Más que para No, no Yo quiero Quiero un cuchillo de caza Un cuchillo para Para Desrollar piezas Vale Es práctico Para que sea bonito Tenemos uno Que es muy bonito Y está muy bien De precio ahora mismo Porque Nos lo están pidiendo mucho Así que Hacemos Bastantes de una tirada Te saca un cuchillo Te saca algo que es Un cuchillo bastante grande Más grande que la daga Que tienes en este momento Si es que tienes una daga Que es ligeramente curvo Tiene En el centro De la De la hoja Una hendidura Que recorre toda la hoja Que te explica Que sirve Para que Cuando clavas el cuchillo Entre el aire En la hendidura Y el oxígeno Entra en las venas De la criatura Que estés Acuchillando Para que Evitar el sufrimiento Que fallezca antes Si es de caza Esto es lo mejor Te quitará muchísimos problemas Y es mucho más amable Con Con Tu presa Que otros cuchillos Y ves Te fijas que Supongo que ya que estás matando Un bicho Te fijas en que El El mango Es Es de madera Está barnizado Es como Está barnizado Como de manera Muy rústica Se ven las vetas Y tiene una forma Muy rústica De hecho al final En el pomo El pomo sigue siendo de madera Y es como una especie De nudo De árbol Es bonito Tenéis una Una vaina Que vaya con esto De cuero Para protegerlo Y eso Si 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 ¿Cuánto va a ser todo? Me lo llevo ¿Te lo llevas? Si La misma Muy bien Maldición Vale Pues Serían Ocho monedas de oro Pero Entre tú y yo Genasí a Genasí Te lo voy a dejar Cinco monedas de oro Muchas gracias No nos lo digas a nadie Bueno Te seguiremos comprando cosas Y Odril se va a dejar una pasta Si Ya sabéis que eres nuestro Herrero de De preferencia Pero creen Créeme Esa armadura Va a ser muy buena Así que Hombre espero El dinero Está bien Ha estado Créeme Nos metemos en demasiados líos Espero que proteja A Odril Como debe ser Prometido Bueno pues Si ya habéis terminado de Tomarle las medidas Nos vamos Y gracias Hasta la próxima Se despiendo vosotros ¿Y qué hacéis? ¿Volver a la posada? A no ser que Odril quiera hacer algo No Nos vamos a la posada Odril está como Como un poco como En parado Le ves calla a Eten Pero bueno Tampoco es muy raro ¿Estás bien Odril? Creo que acabo de pedir una Armadura De 200 y 250 monedas de oro Creo que no había tenido Algo tan caro en mi vida Bueno Teniendo en cuenta que Nos metemos en muchos problemas Como le he dicho A Embrick Pues Está bien Todo el dinero Que te gastes en armadura Será dinero Que no nos gastaremos En pociones curativas Ni en Hechizos de resurrección Es un poco raro Como En el templo Siempre Lo tenía prácticamente Todo Y además Mi familia Antes de que muriesen Mis padres Eran adinerados No estoy como acostumbrado A gastar dinero Es algo raro Ya gastar dinero Para conseguir Te entiendo Te entiendo Pero oye Aprovecha Estamos teniendo dinero Y si encontramos Ese raro de escolta Vamos a tener todavía Más dinero Eso es bueno Tenemos un negocio Y nos va bien la vida Y podemos comprar cosas Para nosotros Y para otra gente Eso está bien Sí Pero yo en teoría Quería ahorrar Para La deuda De mi primo Bueno Ya lo pagarás Ya lo pagarás En serio Todo parece que Va a ir Viento en popa Vamos a ganar más dinero Y vamos a buscar A ese raro de escolta Y oye Quién sabe Igual hasta podemos encontrar El botín De los Neverember Pero si de verdad Piensas que eso existe Yo que sé Pero si no existe eso Nos toparemos con algo Y saquearemos La casa de otro noble Se nos da bastante bien No sería Muy partidario De saquear Estoy de coña Odriel Pero A ver Hay que admitir Que el azar Nos ha llevado A lugares adinerados Donde Llevarse cosas No es Éticamente reprochable O me vas a decir Que será Éticamente reprochable No No Desde el nuevo No te preocupes Le doy así Un manotazo En la espalda No te preocupes En serio Va a ir todo bien Disfruta de la vida Te veo muy animada Casi Que me gusta Esta jarca Sí ¿Y por qué No iba a estar animada? No sé Las cosas van bien ¿No? Sí Sí que van Pero normalmente Siempre Sueles tener Una actitud Bastante Más pesimista Supongo No sé Venga vamos Que nos estarán esperando Vamos Vale Así ando yo Por la calle Pues Os encontráis De nuevo En los caballos De Suna No encontráis Ni a A Mim Ni a los niños Pero cuando Deis una vuelta Os fijáis En que están Jugando Detrás Del En el Callejón De detrás De la taberna Yo veo a Leorin con el cacharro ese El detector de De Roboces Si, estaría haciendo el tonto con el plan ¿Qué? ¿Has encontrado algo? ¿Algo más que nuestro robot? ¿Qué va? Y mira que hemos ido De aquí para allá bastante rato ¿Todo qué va? Supongo que no he encontrado nada No, no he encontrado nada Por el momento A ver, hemos mirado el norte de la ciudad Y el sur de la ciudad Las quedas de este y el oeste A ver, que se habrá movido también Y esto es lo que significa Que no se haya movido Y que no haya que volver a mirar por todas partes Hay que saber dónde está el bicho de este ahora Mirasteis el sur Hace tiempo Es que es verdad Habría que volver a mirar Si, lo encontramos con El barco del amor Igual es un poco hasta estúpido Que hagamos esto Porque es que saber Que ha sido del bicho ese Aparte de que La zorra aquella ¿Cómo se llamaba esa hija de puta? A la que le quemamos la casa Un poco La señora que maltrató a su marido Creo que el bicho era de ella O ella sabía dónde estaba Igual yo lo agarraba No, huyó de su casa Esa fue la última pista que tuvimos Que huyó de su casa Sí, pero Leorin ¿Tienes algo que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Trabajar en la taberna? No Irme a fallar a mi novio ¿Por? Bueno, eso está bien Pero quienes No tenemos novio Pero dices ahora O sea Que mis planes de tarde Eso es a lo que me refería Vaya Sí, claro Después de que venga Rosa Y hablemos con ella Por lo del negocio ese Que tiene Cornelia Pues podríamos salir Y hacer unas averiguaciones Y eso Va Me voy a hablar a Cornelia Leveme en plan Te dejo hablar Te dejo hablar Y va a solar Así que te dejo hablar Ah, ¿no? ¿No? Sí Ah, es decir Lo malo de esto Es que no podemos vivirnos Porque solo tenemos Un cazarrín Pero supongo A ver Hasta que hayáis Hasta que hayáis quedado luego Hasta que hayáis quedado luego Y yo también Vamos Por ahí ¿Ha habido algo? ¿Con esto o qué? Por cierto Va a llegar algo a la taberna Es para ti, Odriel Les dejáis entrar ¿Vale? Algo Y sábanas ¿Y por qué un con sábanas? Pero hacía falta No Quiero decir Quiero decir Ha estado Eastrid Y luego estuvo Aliza Bueno, sí que es verdad Que igual eso estuvo feo Pero A ver Pero que se puede lavar ¿Qué decir? Que a Cornelia Le sobra el dinero Dejadla Si ya lo ha comprado Bueno, pero con mi colchón Podemos lavarlo Y ponerlo en otra habitación Aunque se haya dado la vuelta Por ejemplo Seguramente será más nuevo Que el colchón que yo cogí De la puta calle Así que Si nadie lo tiene ¿Pero puede cargar alguien? Yo me lo cojo Vale Sí, por las noches No va a tener una jugada Bueno Tizu y yo nos acostaremos en él Y pensaremos Ah, ¿te acuerdas cuando Le clavaste un cuchillo A la pava esa? Ahí Y será bonito Wow Conmovedor Se derrite el corazón Sí, que sí Mira, verás Es que Lo mismo Necesito algo de dinero Y veo que como Tú tienes facilidad Para conseguirlo Claro que sí Odriel Te vas a meter en más deudas Perdón que sea yo aquí La voz de la razón Igual deberíais relajaros Gastando el dinero No, no Lo que quiero es Lo que quiero es Tienes como Un asunto Plan Preparado Para ganar dinero Y Quería saber Si Lo mismo Podría ayudarte De alguna manera Y Recibir ciertas Retribuciones Por supuesto A ver Por media Gatimú No puede presentarse A una reunión De la alta sociedad Ni su guardaespaldas De la orden De la rosa San Rubí He comprado Una armadura Con una rosa nueva Espero que Más brillante Y bruñida Perfecto Pues Estaré encantado De acompañarte A la alta sociedad De nuevo Pero por favor No me hagas poner El acento Y le pongo así La mano En la mejilla Y le digo Nunca te hice poner El acento Fue una decisión Tomaste tú Tú solo Pensaba que Pero pensaba Que ese tipo De cosas Que se piden Sin palabras Porque estamos Como Delante de gente Quiero decir Si quieres poner El acento Pon El acento Pero No es necesario Es que no me sale Lo sé Pero no tiene Por qué salirte Quiero decir Solo Con tu presencia Ya le das Mucha elegancia A cualquier evento Entonces ¿Qué plan? ¿Salimos ya? Nada de endeudarse ¿Ves? Leor y Graza No preocuparte por mí Pero no No iba a endeudarme Vale Después de que no me va a venir Rasa Si quieres después De que venga Rasa No, no te llevará mucho tiempo A hablar con ella ¿No? Cornelia No, es No, es Tiene cosas que vender A gente de la alta sociedad Yo puedo organizar Una reunión De la alta sociedad Claro Pues Nos sentamos en una silla Y esperamos Como en el parámetro Ah, pues Y el resto Vale Pues Eh No estáis oyendo a la gata Pero creo que aparte Sí Sí la estamos Sí Sí Rocío Es que no tiene comida aquí Pues Mátala Dale de comer A la pobre Que está desesperada Está muy desesperada Eh ¿Qué quieres? Pequeña Vale Eh Rasa Que ahora voy Pero es que estoy en esta escena Cariño ¿Qué quieres que haga? Tengo la gata 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 Rasa Llega a la hora Que habéis acordado Eh Viste como Se ha cambiado de mudas No lleva las mismas mudas Que la última vez Por supuesto Pero siempre Va en su línea De De Aventurera De 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 Sus Sus botas De Senderismo Sus Su ropa De Cuero Su Su Mochila Siempre lleva su mochila Como si estuviera De aquí para allá Sin Sin rumbo fijo Sin Sin hogar Y cuando te ve Te sonríe Y Entra Entra cojeando Eh Ya que estoy aquí ¿Por qué no me ponéis una cerveza? Eh En realidad Tenemos un poquito de prisa Así que si pudiéramos hablar Del negocio Rápidamente Oh Siento apresurarte Pero Si 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 Eh Vale Te mira Harca Y parece un poco Decepcionada No decepcionada Sino un poco Como que París Se esperaba poder pasar un rato Aquí Voy a sentarme Delante de Rasa Le voy a traer una cerveza Para que vaya bebiendo Pero El La Es como Me siento de forma Que quede claro Que la reunión es conmigo Si Yo estoy esperando Esperando Sentada en una mesa No muy lejos Bueno He oído que tienes cosas que vender A gente de la alta sociedad Así es Te mira Pero de vez en cuando mira de reojo A A Yo Puedo organizarte una reunión Con mujeres de la alta sociedad Ahora que puedes Enseñarles todas tus Maravillosas mercancías Si me das una historia Incluso puedo decirles Contarles primero Todas las maravillas Escudidas sobre ti Sobre tus productos Dan un guion Yo me lo aprendo Quieres mi historia O la historia que quieras contar No se me da muy bien Bueno En verdad tengo unas cuantas historias La última es bastante impresionante Pero Perfecto Le doy un papel Una columna ¿Ahora? ¿La tengo que escribir ahora? No Hazmela llegar Hablaremos del tema Pero es eso Sencillamente Puedo organizarte una reunión De la alta sociedad Yo Les hablo de ti Les comento Que eres una aventurera Que vende mercancías exóticas Les hablo de los maravillosos productos Que yo te he comprado en el pasado Vale ¿Y cuál es tu porcentaje? A ver Tú haces casi todo el trabajo Pero yo te doy acceso Estamos hablando de 70-30 30 para mí Eso es No me parece mal porcentaje Eso es demasiado Vale ¿A qué ¿Cuánto tiempo tardarías En conseguir acceso A la nobleza de la ciudad? 70-30 el primer mes El resto de meses Te llevas el 10% No necesito más Para colocar toda tu mercancía Me parece bien Pero mi negocio puede continuar Durante el resto de meses Ah, si tienes Y hacer más viajes Pero hablaremos del resto de viajes Quedarás contenta conmigo No te preocupes Solo esta vez Sí, sí 70-30 Para esta primera reunión Y lo que conseguimos colocar ¿De acuerdo? Ahm Boni Te extiende una mano grande Le doy la mano Eh, Boni La Invita a la casa A la A esta cerveza Eso me ha gustado Y le digo 70-30 Y cerveza gratis Esta cerveza gratis Eres demasiado dura de roer Cornelia Soy una mujer de negocios Hay un hombre que se lo puedes preguntar Está bien Y voy Y Pásalo bien Disfruta de tu bebida La comida no está incluida Pero Seguro que está muy buena No lo sé Creo que todavía no he comido aquí Del menú Quiero decir Un placer hacer nuevos Disfrutido Rasa No me la juegues Eh Quiero ganar dinero ¿Qué pasa? Eh Yo también Eh Pues ya está Ya Tengo que confesar Que está siendo Un poco difícil Colocar esos objetos Espero que tu ayuda Eh Sirva para quitarme estos Encima necesito comer Bien Quedaremos Le echaremos un ojo a la mercancía Para que conozca el producto Hablaremos de las cosas Que te he comprado en el pasado Últimaremos detalles No te preocupes Y de mientras Hablaré con la gente Que conozco de la otra sociedad Hay una mujer encantadora Se llama Sí, 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 sí Sí A ver Eso es un nombre un poco extraño Sí, sí Sí, sí, sí Lo es Lo es Se escribe en forma De círculo De anillo Es un sí Que no lo deja de Que no acaba Nunca he entendido Los apellidos de los nobles Bueno, nunca he entendido Los apellidos No, su apellido Es Carverger Ah, que es su nombre Pero Sí Sí, sí, sí Pero bueno Últimaremos detalles Ahora tenemos que irnos A cazar un robot ¿Cómo? No te preocupes por ello Raza Disfruta de ti Pues supongo que hemos terminado aquí Nos matamos en contacto Y le vuelvo a A prestar la mano Por el momento Un placer hacer nuevos días Le vuelvo a estrechar la mano Una tercera vez Y voy a buscar a A Audrey el día de hoy Y a Tito Que dejar que se quiera De pedir Yo me voy a acercar Y me dejo caer En la mesa Y me inclino hacia ella Y le digo Ah Es buena En lo que hace Y De alguna manera Consigue hacer las cosas Que quiere hacer De la manera más gilipollas posible Pero consigue hacerlo Más le vale porque Me vas a hablar un pastón Sí Suele hacer eso No dejas que se te suba la chepa Y no dejas que te falte Porque entonces Te va a perder el respeto Ahora no puedo quedarme Pero Te gustaría Que quedáramos un día Yo que sé Podríamos ir a Pescar A pescar ¿Dónde quieres ir a pescar? No lo sé Al río O al puerto No sé No tengo ni idea de pescar ¿Tienes caña? No Me haré con una No te preocupes Si no Entiendo que vas a estar ocupada Deja que busque yo las cañas Vale Y Me levanto Y digo Bueno pues Te veo cuando te vea Voy a cazar un robot De acuerdo Sois Muy raros Ya me contarás esta historia ¿Vale? Somos aventureros rosa Sabes perfectamente Cómo funciona esto Y Explícame Ya me explicarás Qué es eso de un robot Y me voy a levantar Y me voy a ir Y por favor Dale comer a este animal Vale El resto Es ya de tarde Es tarde Es de Sí Es tarde ya Habéis quedado con rosa Después de comer Tenéis el mapa ahí abierto Y que iba a decir Que yo no creo Que el resto Nos hayamos quedado Sentidos en una silla En stand-by ¿No? Estás haciendo todo esto Y todo el rollo ¿Ahí qué es? No sé Como queréis No ha sido No ha sido una conversación Muy lenta O sea Ha sido Lo que habéis visto Han sido cinco minutos Lo que Lo que quieran haber estado haciendo Ah Dices De haber estado esperando Que viniera rosa La conversación en sí Ha sido Lo que habéis visto Corta Pero el resto del tiempo Si habéis podido estar Por ahí Deambulando Si queréis Sí Supongo que Leorings Habrá ido a pasar un rato Con Renaer Y luego volver O lo que sea O no sé si Tizu Habrá estado haciendo algo A ver si está haciendo algo New Estás silenciado Lo que tú quieras No lo que hiciera No Te voy a seguir Como un patito Que si una mamá pata Pues nos habríamos ido A comer por ahí O yo que sé O tener Vale Entonces habéis ido A visitar a Renaer No, no Yo que sé Da igual Estamos de vuelta No importa Vale De todas formas Renaer Probablemente te haya contactado Por la piedra Y Te ha dicho que O sea Te haya confirmado Que están investigando Lo de Lo de los Que se alegran mucho Que se alegran mucho Por Ya hablamos O sea O sea Ya nos hemos gastado La de hoy Porque la usamos Desadrugada Ah, os habéis gastado La de Pues claro Porque Era más de las 12 Pues habíamos ido A visitarle Y me habría llevado A Tizu En plan Bueno Lo siento Novio Sorpresa desagradable Porque no quiero hablar De que nos hemos dicho Te quiero Por una piedra Ni siquiera en persona Así que me traigo A mi hermano ¿Vale? Para que sea todavía Más raro Y así no hablamos De la otra cosa Que es más rara Y así Nos comemos su comida Y hablamos de lo De los Kenkus En plan Le preguntamos A ver Que tal Lo de La señorita Rudu Si sigue viva Y que tal La están tratando Y esas cosas Cuando vuelves De la casa De Renair Con Tizu Y vas Cruzas así En horizontal Hacia la mansión Empieza A sonar Y a vibrar Tu detecta Ramos coltas Digo Tizu Tizu Pita cuando estamos Los dos totos solos De puta madre Vamos a seguirlo Un poquillo A ver ¿Hacia dónde está señalando? Está señalando Bueno Está señalando Hacia una calle De aguas profundas Como cualquier otra Es como que te guía De hecho está señalando Hacia dentro de un edificio Pero probablemente Te está guiando En diagonal Hacia algún punto Puedes coger las calles Que quieras E intentar investigar Un poco A ver Si me meto por aquí Gira un poco más a la derecha Si me meto por aquí Frío o caliente Vale Más que nada Yo supongo Que habremos quedado Con estos después de comer Así que Si ya es la hora Vamos a buscar a la gente Y les digo Donde ha pitado El cachivache Y podemos retomarlo Desde aquí Vale O sea Luego la piso como ¡Guau! Vamos a llevar ahí Mazo Info Importante O no Pero bueno Igual es solo un trozo de chatarra Pero así Volvemos Volvemos a A la taberna Y entramos en plan ¿Sabéis quién? Tiene una pista De dónde está El rudo escolta Y nos señalo Antes de ir a mí Así ¿Dónde? Eh pues Pues cerca de donde vive Renair Ha empezado a pitar Y ya era empezar a callejear Así que hemos vuelto Y si vamos corriendo Vamos Pues Venga Vale Pues para allá que nos vamos Casi hace 5 minutos Vaya pero Que los bichos Eso se mueven Así que Vale Volvéis al mismo punto De antes Tiradme Era aquí Entiendo que vais a colaborar Todos en la búsqueda Tiradme una Una tirada de Investigar Comentaje Bueno sería Sería No perdón Sería Rastrear con ventaja Si no lo puedo mal No existe Rastrear No hay rastrear No hay rastrear Supervivencia O Presención O investigación Nada Investigación Con ventaja Pero todos Vamos a tirarlo con ventaja O les estamos O uno de ellos Tira y Le damos No Estáis Que tira el Eorion Que es quien lleva ahora mismo El aparato Y le estáis O estáis ayudando Entonces No mira Creo que va un poquito más hacia aquí Un poquito más hacia acá Estáis Eh Y se le añaráis Esta calle No Esta calle Como que estáis colabrando un poco Y que lo llevas Leorina Así que puede Que tire ella Y tiras con ventaja ¿Vale? Investigación Si Pues 10 Vale Yo creo que Si veo que no me aclaro Digo que lo cojo a otra persona Que no me aclaro Vale Deambuláis un poco Y os dais cuenta Al cabo de un tiempo Que habéis hecho Habéis estado caminando En círculos Alrededor de un par de manzanas Alrededor de un par de manzanas Si hemos estado andando Por alrededor de estas dos manzanas A lo mejor es que está en estas dos manzanas Ese sitio donde debería haber un par de flores Pero no lo hay Me suena ¿Qué dice Tito? Creo que ya hemos pasado por aquí hoy Sí O sea ¿Qué son los edificios A los que estamos dando vueltas? Estáis dando vueltas A unos bloques O sea Estáis dando vueltas Por unas calles principales ¿Vale? Son Como dos bloques De edificios Separados por varias calles principales Pero entre esos bloques También hay callejones Entonces estáis dando vuelta alrededor Por las calles exteriores Puede que os esté indicando Alguno de los De los callejones interiores Vamos Probamos Probamos Vale Tira otra vez investigación No se me da muy bien 18 Vale Ahora sí Vale El detector empieza a pitar con más fuerza Y a girar con A vibrar con más violencia Según Os adentréis En En un callejón Lo que pasa es que os queda Os Desconcierta ¿Desconcierta? Si no Sí Os desconcierta Un poco Porque El callejón termina En En Una montaña de De basura Y escombros Estaba A la montaña de basura Igual está Tizo 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 Se zambulle En la basura No Le cojo De la cintura Le levanto Y ¡Pum! Vale Tira a buscar ¿Buscar? ¿Hay buscar? Dime que hay buscar Pues si no Investigación No Pues investigación No siento No tengo una Picha a mano Ahora mismo 18 18 Busco al Busco al bicho de hoja lata El raudo esconda Vale Vale Tú Tizo Nadas entre la basura Y Hasta que Ves algo que está ligeramente más pulido que el resto Y lo agarras Y cuando lo agarras De debajo de la basura Véis que el resto Se levanta Un automata Bueno Un raudo esconda Prácticamente idéntico a Nim Solo que lleva Una capa Enganchada al cuello Y que se levanta De entre la basura Y levanta Con el brazo A A Tizo Que está agarrado A su A su A su antebrazo Lo agita Oh mierda Y Tizo Hace una tirada De Una Acrobacias Probablemente Acrobacias 7 No perdón 9 Vale Por desgracia No eres un gato Y no das Las suficientes vueltas En el aire Como para caer de pie Así que caes Acabas rodando Por los Adokines Sucios Del callejón Y haciéndote Un punto de daño Uy Le doy un espadazo Al bicho este En cuanto veo que tiene A Tizo levantado Vale Entonces Tiramos iniciativa Vale Les voy a poner Un callejón Un segundito A Tizo no se le toca Pasamos a La única hoja Que tengo de callejones Tienes que sacar Primero el El coso Del contador Si Voy Un segundito Espera No tiréis nada Voy a borrar Todo lo que hay Vale 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 Aquí Siempre nos volvemos aquí Y aquí siempre Muero Siempre me muero En este mapa Sí Voy a cortar el token Creo que He quedado inconsciente Si duro este mapa Ahí lo digo Y ahí lo dejo ¿Ya? Bueno Espera Si podéis ir sacando Vuestros tokens Sí Ah Bueno Este va a ser Name Aquí en Barpa Hay que tirar Hay que tirar Iniciativa Ahí mismo ¿Saren? Sí Tenéis que tirar Tenéis que tirar Iniciativa Yo no sé cómo sacar Mi token Creo que es donde Esa fallo Tienes que coger En tu diario En el diario Vale Vale Es que pensaba que era El primer Donde está Bioinfo Sí Sí Ha salido Vale Vale Digamos que Boom Tienes que tener Esta separación Al menos Vale Uno de separación Y Yo acabo de meter A Tizu O sea Menos Tizu Pero yo acabo O sea Es que decir Estábamos Tizu y yo Delante del montón Porque Leorina Ha lanzado a Tizu Al montón ¿Sabes lo que quiero decir? Vale Sí Pero el montón Está O sea El montón Es un Una distancia Bueno Da igual Si quieres estar ahí Vale Está un cuadrado De mí Un poco de ancho Este callejón O sea Yo diría entonces así Si quieres estar Que estéis acercando A los dos Diría que es Vale Así porque Como no Sí De montar Como queráis Poneros donde queráis Como veas El callejón Así mismo De agua El callejón Así de ancho Lo que estás viendo Es decir Así de ancho Ah de ancho De vale De un lado a otro Pues Te pongo la de limitación Lo que vemos Lo que vemos Supongo Es que lo que vemos Es la calle Así Ya vale Mira pues vamos a hacer esto mejor Aquí Vale Vale Opa He girado Perdón He girado a Odriel Ahora está Raro Bueno No pasa nada Que voy a poner Que aquí está la Aquí está la pared Vale Aquí hay una pared Vale De acuerdo Vale Ahí está la pared Vale Voy a añadir Al bicho este al turno Y voy a tirar por él Un segundito No soy el mega último Es increíble Ha sacado un 20 natural Leorin Tu 20 es natural No He sacado un 17 Vale De todas maneras Creo que la iniciativa da igual De todas formas El 20 natural Es lo que sumes Al final Y Leorin Tiene 21 Y si Empatamos Pues quien tenga más iniciativa Y si volvemos a empatar Sí, ahora te digo Vale Vale Él tiene 24 en total Pues va primero Vale Aunque Bueno O lo suyo era Echar a Tizo a tomar por culo No El combate Acá va a empezar ahora O sea Cuando he visto La amenaza De que si te vas a lanzar Es cuando Se inicia el combate No Ah, es que yo Yo me lo he tomado Como que ya me Yo he atacado a mi hermano Así que Sí, pero no No hay una En la opción No hay una opción O sea No lo habéis pillado desprevenido Porque él estaba Él estaba atento Dentro del montón de basura No Lógico Vale Pues entonces Ay No sé ¿Cómo se lo ha hecho? Ahora Un segundo Vale Pues empieza El rodo escolta Que lo que va a hacer es En absoluto Silencio Solo escuchas El Voy a cambiar la música Batalla Batalla Va a escuchar música Ya, ¿no? Vale El rodo escolta Salta Desde encima Del Del montón De basura Desanclando Los pies Entre Los trastos Los rostros De botella Papeles Y caen Justo delante De Leorin Ves que tiene La capa Te acuerdas De que tenía un gorro No lo tiene con él En este momento Pero si te fijas En que tiene su Su espada Que es una espada Que parece estar Prácticamente Hundida A su brazo No ves que hay una separación Quizás la Pero como el metal Es exactamente Del mismo color Que el resto de su cuerpo No ves que Parezca que hay una separación Es como Nym Tiene Una barba Como Del Quijote Una barba Así Como una perilla Larga Algo retorcida Y unos bigotillos De metal Todo Eso y todo de metal Malo porque tiene perilla El toque El toque se lo daba El gorro Con la plumita Pero esta vez Lo pierde Así que ves que No parece tener pelo Es simplemente Una cabeza Brillante De un color Dorado Pero no es oro Es un color dorado Sucio El raudo escolta Lo que va a hacer Lo que va a hacer Es Intentar Atacarte Con el estoque Tiro Vale 21 Entiendo que te da Si Vale Pues Eso es Salta del montón De basura Y cae con el estoque Encima tuyo Y te hace 8 puntos De daño Vale Y este Intenta darte Una segunda vez Nada Pero esta la falla Ves que Cuando te da Supongo que por el dolor O La sorpresa Ya no tienes esa sorpresa De Que te venga el ataque encima Lo esquivas Con mucha más gracia Y el espada Pasa cerca tuyo Pero sin rozarte Y ahora sería tu turno Vale Pues la ataco de vuelta Tengo sneak attack Porque Titu está ahí al lado O no Como iba El sneak attack Era cuando estaban En un lado o en otro O cuando tenías alguien al lado Puedes moverte Con tu acción gratis de pícaro No Cuando tienes a otro aliado Si no Lo tengo A 510 Esta Titu Pues ya está No tiene que pasar la línea A través O sea Tiene que estar al otro lado No Ah vale Vale Pues voy a Ya había desenvainado la espada Así que voy a darle 15 Vale No le das Parece más duro De lo que esperabas A pesar de que Nim tiene ese aire Raro Pero afable Y Inocente Este Rados Colta Tiene una expresión Más dura Más fría Y parece Tener unos movimientos Muy pensados Muy implacables Sabemos que es malo Porque lleva Lleva Vello facial Lleva una capa Lleva una capa Es malo porque lleva una capa Oye Oye Codril tiene una capa Roja Preciosa Que se pone para eventos Pero la tuya es una capa De héroe Vale Creo que me toca Sí Salvo que vayas a hacer algo más Leorin No sé No me acuerdo Que más puedo hacer Sinceramente Así que no Leorin Tú tienes la sensación De eso De que Es una de las cosas Más Te da la sensación De que Que pelea mejor De Cualquier otra Persona con la que Te hayas enfrentado Vale Te infunde cierto respeto Vale Cornelia Pues Yo no sé si esto va a funcionar Porque es un rabos Pero Bueno Vamos a intentarlo Voy a lanzar la fuerza Fantasmal Y necesito que haga Una salvación de inteligencia Si no es inmune Te digo No No es inmune Pues una salvación de inteligencia Vale Vale Pues Esos son Doce Menos Uno Once Si es menos Falla 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 Creo la ilusión Que para él es real De que se está Oxidando Y corroyendo Ok Y esto es un Vamos a ver Me muevo aquí Tiro la fuerza Recibe Recibe 6 De daño Psíquico Cuando En mi turno Recibe 6 De daño Psíquico Vale Y digo Y me pongo detrás aquí A lo de Leorin Y digo Leorin Cuchillo Tú sí Él no Tú sí Él no Recuerda Y le doy Inspiración Vale Inspiración que es que tiene ventaja en el siguiente O tiene un de 4 No Un de 6 No Aquí os lo dejo Vale Vale Agútatelo Vale Tizu Tu turno Gasto La acción gratuita de Pícaro Para levantarme Luego Me voy a mover aquí Cinco pasitos De lado Y Le voy a No le voy a cortar Porque es de metal Pero Le voy a atizar Con la espada Atizar No, atizar No lo he hecho a puesta Esto Ya, ya Pues no lo he hecho a puesta Pues tengo un 12 No le das Tu espada rebota Tienes que darle con más fuerza Hace clonk Vas a hacer algo más Eh, no Esas son mis 3 escuelas Vale Eh Odriel Pues nada Saco el El martillo Que es lo primero que se me ocurre Y pues me voy a acercar a pegarle Tengo 1, 2, 3, 4 Llego hasta aquí Y Nada Saco Y La idea es Plantárselo en el cabalto Yo te grito ¡No está vivo! ¡Uy, perdón! Perdón, perdón, perdón Que tira con ventaja Pero bueno, de todas maneras Es 21 No tienes ventaja 21 En esta situación Se está flanqueando Tienes ventaja, sí Es verdad Ah, bueno, pues da igual 21 Es el primero igualmente Sí Vale, le das de sobra Ves como tu martillo Impacta en el hombro Del roto escolta Y ves saltar engranajes Y como se aboya Ya no se mueve tan finamente como antes Que estaba haciendo como una especie de baile Como una... Como si fuese algo... Un... Un espadachín muy elegante Aunque cierta... Con ligeros movimientos... Con ligeros movimientos mecánicos Después de todo Notas que... Se le engancha un poco el brazo Ahora, cuando se mueve No puedes interpretar de otra manera El daño que has hecho Porque no es... No está vivo Porque no tienes presiones faciales Ni nada Pero tú sabes que ha sido un buen golpe ¿Vas a hacer algo más? Sí, no Vale, Jarca Ah, bueno, espérate Espérate, espérate, espérate Que en daño He sacado un 1 Así que espérate Que lo puedo modificar ¿Qué? Ah, sí He sacado un 1 Sí, he sacado un 1 Entonces... No Le he hecho... 4, 4, 8 Y 3, 11 daño 11 Vale, o sea Le has hecho 4 más De lo que habías dicho, ¿no? Sí 3 más 3 más 3 más, perdón Sí, que se me ha olvidado Que tengo Proficiency En armas de dos hermanos Vale Pues Jarca Tu turno Vale, pues yo me voy a escurrir Entre Cornelia y la pared Y... Bueno, no Que esto no es una pared Pero bueno Voy a moverme Hasta aquí Y voy a atacarle con el estoque Aprovechando que está Leorin Eh... Le está distrayendo Son... Joder Eh... 15 No le das Pero estás tirando con ventaja, ¿no? Sí, sí Ya sacó un 2 y un 9 O sea... Vale, no, no le das Pues... Esto ha sido Súper El Rodoscolta te... Está como bailando Esquiva Te esquiva perfectamente Vale Le toca a él El... A ver El Rodoscolta Sigue Girando De hecho Le tenéis Le tenéis encerrado Entre los cuatro Ya Pero aún así Y está Completamente convencido De que se está oxidando Sí Sí Pero por eso el daño psíquico Pero no es que No le afecta a nivel de Va a seguir peleando Porque tiene gente delante Quiero decir El daño psíquico Le afecta a la moral también Eso quiere decir Vale ¿Por qué me estoy tirando? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo sabe? Voy a morir ¿Acaso puedo morir? Sí Se está empezando a... Sí Se está empezando a plantear Ese tipo de preguntas Tiene una tortuga en el desierto Debo darle algo Bueno, veis que el Rodoscolta Gira sobre sí mismo Es como un baile Esquiva vuestros golpes Algunos recibe Pero la mayor parte Los está esquivando Algo que os sorprende mucho Y lo que va a hacer es Intentar volver a atacar A Leorin Joder, eh Y mira que Odriel A un hostiaco guapo Cabrón Vale Sí 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 Como llevo una armadura de metal Piensa que es de los suyos Puede ser Eh... ¿12 te da? No Vale Pues... Eh... Segundo ataque El segundo ataque esta vez Eh... Va a darlo a Odriel Porque ha recibido Todo el golpe en el martillo Y eso le ha hecho girar Así que queda... Le queda cerca a Odriel ¿Y qué le pasa a esa gata? Ya ha comido 20 ¿20 te da? Sí, sí Me da Vale Pues te hace... Eh... 8 de daño Ok Mi turno de nuevo No Pero... Mientras no te dabas cuenta Mientras estabas tratando de esquivar Ese golpe que te acaba de dar Ves que con otra mano Debajo de la capa De golpe saca Una daga Con la que también intenta atacarte Y yo Aunque le podría haber salido otro brazo En plan Octopus Sí, podría Y con la daga es Lo mismo ¿Pero cuántos ataques hace este mago? Eh... Hace tres ataques Saca... ¿De qué? Ha sacado 26 O sea... No, 26 no Perdón, 25 He sacado 25 Te da eso ahora Y con la daga te hace... Y seis de daño por forante De la daga Me parece mal Sí Ahora sí Leorin Vale El dado de la inspiración ¿Puedo añadirlo después de tirar? ¿O tengo que... Después de tirar Antes de... Se anuncie el resultado Eh... No, pero... ¿Qué? No te he entendido ¿Antes de tirar se anuncie el resultado? ¿Qué? Después de tirar Antes de que Saren diga ¿Has acertado o has fallado? Vale Bien He hecho con ventaja Voy a volver a... Darle con la espada corta 26 Yo no lo he usado A ver, he criticado Le das de sobra Vale Y ahora... Ahora le ataco O sea... He hecho el daño He hecho con sneak attack Y voy a añadirle el dado de 6 Para hacerle más pupa No, no se puede añadir al... Al daño no Solo a darle Ah, vale Pues lo guardo para la siguiente Ok He hecho el daño Puch Eso es un borrón, ¿no? O sea... Eso es 23 Hostia, tú Eh, tú sabes que os he llamado antes This is... Venganza por haber cogido a Tizu del pie Y tirarlo Eso no... Eso no se puede hacer Le... Le... Intenta arrancarle la cabeza Con la espada Vale Eh... ¿Con qué le estás atacando? ¿Con una espada? Oh, mi espada corta Sí, o sea Estoy intentando como... A ver si le... Le separo la cabeza del cuerpo Porque el cuello es de lo más fino que tiene Vale, sí Ay, yo te he imaginado haciendo palanca Sí, sí Eso me estoy imaginando Que le has enganchado así Que le estás intentando hacer palanca Sí, estoy como... Eso es En plan a lo bruto Porque pinchar no le voy a pinchar En plan me pongo bestia Está así mirándote con una expresión Totalmente neutra Mientras intenta seguir girando Para atacar O sea Cornelia, tu turno Se la he metido bien, ¿no? Porque quis ir Vale Pues... Voy a dejarme un poquito Porque estaré empezando A desperdicar la basura Así que doy un par de pasos atrás Pero... Vítorio a Deorin Le digo ¡Uuuh! ¡Arráncale la cara! ¡Arráncale! ¡Arráncale el bigote Y lo ponemos en la encerra! Y le danza palabra curativa Le danza palabra curativa A Deorin Y le curo... 6 puntos de daño Ah, genial Pues ahora estoy a 17 Me estoy... Es que me estoy viniendo muy arriba Leorin se está viniendo muy arriba ¿Cuánta vida total tienes? Yo 19 Y estaba 11 Más 6 17 A mí no me curéis, por Dios Yo tengo vida de sobra Pero yo soy muy squishy Además siempre saco malas tiradas Cuando hemos subido de nivel Y con lo que me queda de turno Que es mi acción Voy a... Coger... ¿Hay algo de comida cerca? Podrida Entre la basura Sí, hay un... Una manzana podrida Mismamente Cojo una manzana podrida Y se la tiro Y la bucheo ¡Buuu! Y esto es burla cruel Vale Eh, sabiduría Vale, sabiduría ¿15? Eh... La pasa Pero... Esto no hace nada Pero recibe 1 de 6 De daño psíquico Vale De la anterior Dos Vale Porque sigue activa la fuerza fantasmal Vale ¿Algo más? Nada más Vale Tiz Yo... Le vuelvo a... A tizar Ayúdame a arrancarle la cabeza Tío con ventaja Tío con ventaja, ¿no? Sí Pues 21 Le das Cuenta como ves Echa el sneak Son 11 normales Y 7 de sneak 18 Vale Vale Vale, cuando haces eso Tizu El... Ves que Has debido Has debido cortar La conexión De algunas piezas importantes Del cuerpo Del raudo escolta Porque de golpe Empieza a fallar Sus brazos se mueven Peligrosamente Alrededor vuestro Pero parece que Sin tono ni son Hasta que finalmente Empieza como A tambalearse Y a desplomarse En el suelo Mientras golpea Todo lo que hay A su alrededor Me acerco Para intentar A dejar a Leorin Yo nunca Lo quiero No, no, no Me acerco Cojo así a Leorin De... De la parte de atrás Después lleva la camisa Y fin El raudo escolta Está... De la sola Ya está Ya está Ha dejado de moverse No Ves que sigue Sigue teniendo espasmos Intenta Intenta moverse Pero no puede levantarse Pero no puede levantarse Odriel dale Dale en la cabeza Con el mazo Espera Lo mismo no nos interesa romperlo Un poco tarde Un poco tarde Digo del todo Para poder sacar información De... Cosas Pues átalo Haz algo Me saco el látigo Y luego lo ato ¿Quieres un látigo? Tengo un látigo ¿Tiene un látigo? Lo he usado una vez Lo he usado una vez ¿Y con qué propósito? Lo he usado una vez Pues para tres Uno, dos, uno No Fue... Fue en la... En la librería Con la señora esa Ahí roscando Yo me giro A mirar a Cornelia Tiene un látigo Eso Bueno Le puedo atar con el látigo Que tiene un látigo Le puedes intentar atar Con el látigo Pero no sé si es algo Que se es atable El látigo Porque suelen ser O sea El cuero suele ser Suele girar hasta así ¿No? Los látigos Ya, pero es como O sea, el látigo enrolla Alrededor de cosas Yo llevo cuerdas ¿Quieres cuerdas? Vale Me he usado para muchas cosas Y sirven para dar a cosas Dame Lo ato yo con las cuerdas Toma Te doy mis cuerdas ¿Qué tengo que utilizar? O sea A ver si lo ato bien Porque entiendo que se sigue moviendo Tienes que tirar Juego de manos, ¿no? Sí Sí, juego de manos Juego de manos Sueltas, se suelta Y lanza Un espadazo Hacia Hacia ti Cuando te agachas A intentar atarle Y con un 22 Te da Y te hace 8 de daño Te hace 8 de daño ¡Ay, señor! Vale Ahí Veis que sangro O sea Me ha debido Dar como en el hombro Así Y veis que Uno de mis hombros Está un poco más caído Y estoy sangrando un poco ¡Estamos todos! ¡Ponedle! ¡Estamos todos! ¡Au! Hazle algo para que muerdan Estoy bien, estoy bien No os preocupéis Vamos a ver De todas formas Nos hemos saltado Nos acabamos de saltar Todos los turnos de combate No, me tocaba a mí Nos hemos saltado Nos hemos saltado El de Harka Harka No, no Después de Tito Me tocaba a mí Ahora le toca a Harka Por eso Pero el Road de suelta Se ha adelantado Ah, sí Pero creo que ha sido Consecuencia de la mala tirada Ah, ok Bueno, pues Harka ¿Te ha retenido O no está retenido? No está retenido Creo que va a estar Quizá es teniendo Es teniendo Como un ataque Un ataque de pinesia Sí, está teniendo como espasmos Está intentando moverse Y levantarse Pero lo que pasa Es que tiene dos cuchillos O sea, tiene una espada Y un cuchillo Entonces eso pues Acaba mal Pues Es que no tengo nada Creo Bueno, sí A ver Con truca de manos Con una sola hacia el aire ¿Necesita las manos Para hablar? Quema se la Pero cuento las manos nuevas Supongo que Hay alguien que está Que está Hablar No habla Habéis intentado Habéis intentado atarle ¿Verdad? Sí O sea que hay cuerda por ahí Pues voy a coger yo la cuerda Y voy a intentar atarle yo Vale Y he sacado un 24 Vale Consigues atarle lo suficiente Como para Que deje de tener Esos espalmos violentos Y peligrosos Vale, le quitamos las armas Le quitamos las armas Para quitar las armas Hacedme una tirada de fuerza Por favor Entre varios Echamos con ventaja Pues nos vamos a echar encima Si lo vais Si vais a tirar entre varios Eh, sí Con ventaja Sí ¿No? Yo estoy subida Encima de él Y le estoy pegando a la rodilla Y estoy intentando Agarrarle por las cuerdas Eh Tiro yo de otra Porque Cornelia No la ve en la Tiro yo con ventaja Ah, vale Vale He sacado un 13 Adriel Tú también Coño Voy, voy, voy Pero no os preocupéis Conseguí Conseguí sacarle las Las armas De todas formas Bueno Conseguí Conseguí sacarle las dos armas No, sin problema Lleva algo más encima Quiero hacer un chequeo rápido No voy a ser Que tenga más armas Sí, tengo un segundito Sí, quiero quitarle las cosas que tenga Ah, ¿qué vamos a hacer con él? Porque no podemos llevarlo a la taberna ahora mismo Wait, de momento un segundo Que le caché De verdad Queremos llevar El cuerpo de un rabo esculta Así Delante de Nym No No puede hablar Si hay alguien Que puede comunicarse con él Se me ocurre El templo de las manos esperadas Es que tengamos en cuenta Que Nym lo creó O sea, literalmente No podemos llevarlo a nuestro No, no estamos seguros Tampoco, ¿eh? Sí, él nos lo dijo ¿Para qué te digo? Quiero decir Él intentó hacerse un amigo Ya se ha ido esto No creo que podamos enseñárselo Le va a doler Vanos inspiradas Es una máquina Bueno, quizá Quizá Tiene sentimientos Y si los tiene me dan igual Es un bicho de metal Se puede arreglar Es por eso Por lo que no me importa Un segundito Vanos inspiradas Yo lo veo bien Ir al templo de las manos inspiradas Es que sí Que nos paguen por él Sí, pero sí ¿Eh? ¿Aca? ¿Qué opinas? No, estaba intentando Decir que Precisamente porque Nym lo ha creado Quizá quiera responsabilizarse de él Y pueda hablar con él Y transmitirnos Qué es lo que tiene que decir Y en el templo de las manos inspiradas Como siempre No acabamos muy bien La señora nos echó un poquito Es verdadera tonta Igual no queremos Ir allí Y además Implicarla en esta movida Y todo eso Pero era quien Nos iba a dar la recompensa por él Bueno Como veráis Pero yo Pero a ver Pero Harka tiene razón Tío Nos lo llevamos de vuelta Que Nym le saque info Si puede o lo que sea Que me da igual Es un torzo de metal ¿Qué sentimientos tiene? Ninguno Y después Cuando ya no haya más que sacarle del bicho Se lo vendemos a la señora inspirada ¿Listo? Pero vamos a llevarnoslo primero A ver si podemos sacar algo de él A la taberna, ¿no? A lo mejor si alguien no puede hacer entrar en razones ¿Qué? ¿Tizo? Porque dice que no tiene sentimiento Porque es Es de metal Bueno, no sé En primer lugar Nym creó esto Porque se sentía solo Y él también es de metal Y está haciendo un buen trabajo con los chavales Sí, con nosotros A mí, uno Nym no me gusta No es un secreto Pero dos Que esté haciendo bien un trabajo Al pal que se le ha creado Obviamente Tú tampoco gusta No estoy segura De que se le crease Para dar clase a niños Y a nosotros Quiero decir Que también está teniendo Paciencia con nosotros Que me da igual Pero qué paciencia Que es una máquina Qué paciencia No sé si esto casi se puede considerar Rápido Que es una máquina Algo se puede considerar seguro No sé lo que es Pero es algo Leorin Estabas investigando el cuerpo, ¿verdad? Sí Yo Sí, lo primero que he hecho Mientras estás discutiendo Con el resto del grupo Digo, es una máquina Y le estoy así tocando Y buscando a ver qué tiene Ves que de entre sus engranajes Cae un papel Uh, cojo el papel Y lo abro Y hago así como Como si lo estuviera leyendo Y no sé Entiendo Leorin Le voy a ir corrando A oído lo que pone Sí, eso me gusta Para que lo pueda ir diciendo en voz alta No os adelantéis Porque es un papel Que es un dibujo ¿Vale? Ah, vale Toma, eso hay que leerlo Todo allá Nada más verlo Lo entiendes Porque se trata de un mapa Es un mapa que tiene una X Marcada Y una flecha Que en este caso Sí que es un nombre Y el nombre que pone es No lo sabe porque no sabe leer No lo sabe porque no sabe leer Esto lo hacemos a veces Yo le digo las cosas que pone Para que Leorin pueda contar Creo que no es la primera Es la primera vez que lo hacemos Eh, no Eh, el nombre que pone es No es bien la letra Vale, además tú Si lo estás viendo Cornelia Abres mucho los ojos Porque lo que ves Es el nombre Casalanter Eh Señalando Y cojo la mano Cuando Leorin Y le tapo la boca Corpazo Casalanter Te quito lo mal Me quito lo mal Sí, sí Lez Casalanter Es un mapa Y aquí pone Casalanter Que lo sé yo Y señala aquí Y Cornelia hace como que Lo estoy oyendo por primera vez Casalanter? Sí, sí Mira, lo pone aquí Sí, sí, sí Mira Como los Casalanter Aquí lo pone Sí, sí Mira, aquí lo pone Como los Casalanter Sí, sí Esos Quiero decir No me sorprende que estén metidos en esto Pero Pintan aquí Espero que esto sea Donde tienen algo guapo escondido Que podamos vender O comernos O que sean monedas ¿El mapa de qué es? Es No sabrías decirlo exactamente Parece un parque Por la amplitud Y el tamaño De las De los Edificios que ves Pero al mismo tiempo no Porque son Tira mi inteligencia Hazme el favor A ver Parece un parque Pero hay edificios Sí Podría ser como algún tipo de Villa noble Ay, bueno Tira mi inteligencia Bueno Vale, Leorin Tú Te das cuenta Instantáneamente De que esto es Algún tipo de cementerio Esto es un cementerio Y creo que esta No está señalando La tumba de la señora esa Pero algo habrá enterrado Porque en los cementerios Se entierran cosas Puede ser como El panteón familiar A ver Algo importante es Porque El bicho este tiene un mapa Así que yo digo Que vayamos a mirarse Es dinero El cementerio de la ciudad Se está de una vez Fue donde quedamos Con Elid ¿No? Sí 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 Antes de irnos Y llevarnos a ese señor Yo quiero ver Si el vello facial Se quita No No se quita Está forjada Así la pieza de metal Como Como un playmobil Recepcionante No Los premobesos Les podía mover la barba Sí Se lo puede hacer Se lo puede quitar No No se puede quitar Lo siento Mucho No tiene más cosas Aparte de la capa Pues más No tiene Bueno Que tendríamos que arrastrarlo Hasta la La taber No Ah ¿Cuánto pesará? Mucho Yo digo que Lo agarremos O sea Por las extremidades Él es una persona Una persona Dos personas Dos personas Y lo lleve Si pedimos una carreta Porque lo mismo Es más fácil Y no Ya pero está la carreta Habrá que subirlo En volandas Estamos en un callejón Aquí no entran carretas Yo necesito una carretilla Perfecto Palanca Facilidad de peso ¿Hay una carretilla por aquí? No No veis ninguna carretilla No veo ninguna carretilla Son las cosas que piensa Odril Pero claro Odril El attachment Al mundo real Como que no lo llevo Vale Perdón Ya está ¿Hay algún Algún trozo de basura Grande Como algún Algún trozo de lona Que le podamos poner Su capa Más grande Decía Para poder tirar Tírame Investigaciones A ver Si le ponemos En posición fetal Entra en su propia capa 16 Encuentras un Trozo De tela Pero no sabes Si va a aguantar Muy bien Es del tamaño Que esperas Es como una especie De cortina Podemos intentarlo La reforzamos Con su capa Por encima Así Más o menos Con las dos Yo creo que podremos Le tiramos ahí encima Los manos encogidos Que ponemos E intentamos Tirar de él Hacia la calle Para poder subirle Ahí a un carro Sí Vale Sí, a ver Tardáis El tiempo que sea Os cuesta más o menos Es indiferente Tardáis un ratillón Llevarlo a la calle principal Y en algún momento Si conseguís parar Un carro ¿A dónde os dirigís? A la posada ¿No? A los cabellos Pero vamos a entrar Por atrás igual Sí Quiere decir Son donas de negocios Está el local abierto Es verdad Es por la tarde Es tarde Tarde de tarde Ya, ¿no? Vale Pues Os adentráis dentro De los cabellos De Shune Están los niños Abajo Con Nim Esta vez Dentro de la taberna Cuando os van a entrar Y os van a entrar Con la lona Nim Ni se inmuta Pero los críos Empiezan a revolotear Alrededor vuestro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Sí Ahora mismo No No Así que Tizu ha dicho que sí Tizu no ha dicho que sí Sí, he dicho que sí Tizu no ha dicho que sí Y Tizu es adulto Nuestros sentidos os engañan ¿Habéis oído hablar De la luz de gas? Soy adulto Tizu es adulto Ha dicho que sí Déjame verlo ¡Cornea! Mirad los ojos Mirad los ojos Podemos hacer votación A ver, un segundo Podemos hacer votación Cornelia dice que no Yo digo que no ¿Harka? Yo que sé No Gracias Hemos ganado Lo siento Luego os lo enseñamos Ahora mismo todavía no Tiene que estar Listo Pues venís conmigo mientras Y dejáis que No, no, no Eres el que más fuerza tiene ¿A dónde te vas? ¿Qué cargador con ello? Pues que alguien entretenga los niños ¿A dónde vas? No, no Vamos a tirarlo ya abajo O algo ¡Qué pesa! Vale Roe Listo, llévate los niños Roe, estás bien Vale Sí Vale Tizu, llévate los niños por ahí Me llevo a los niños Vale, pues Os dejan tranquilos Me los llevo al jardín ¿Qué has dicho, Tizu? Vale Me los llevo al jardín O a dónde Vale Vale Te piden Cuando los llevas al jardín Lo primero que te piden Es que les dejes ver las dagas Otra vez Vale Vale Es una mala idea Les voy a comprar una cada uno Les digo, vamos Los llevo a la herrería ¡Ah! Tizu es el mejor Se van contigo Encantados a la herrería Estupendo Vale, el resto Lo queréis mover al sótano ¿No? Abajo Sí, ¿no? Vale No se me ocurre otro sitio Coño, cómo pesa Yo lo dejo caer a la pla Vale Los restos del rodo escolta Empiezan a Bueno Botan en las escaleras Con sonidos metálicos Hasta que finalmente El paquetillo que habéis hecho Calla al suelo Y se abre con el golpe Y veis como el rodo escolta Rueda Parece que dejó de moverse Durante el camino Hasta la Los caballos de Sun ¿Qué? ¿Llamamos a Niem Para que le haga algo? ¿O nos vamos y llega al cementerio? Deberíamos hablar primero Por Niem ¿Vivo? ¿O...? No, vivo está Se mueve No, ya no se mueve, ¿no? Le doy una patadita No, no se mueve No se mueve ¿Cuando le doy una patadita tampoco? No, no se mueve A ver A ver ¿Qué estará haciendo el muerto? Yo si me están dando una paliza también Me hago la muerta En plan No, no, me he muerto Me dejé en paz Claro Llamo a Niem En plan Niem, Niem Baja para acá Voy a... Voy a... Igual le preparamos primero Para lo que va a haber aquí abajo Sí, eso estaba pensando Que mejor alguien le coge Que es como A su hijo A lo mejor muerto Pues dadle calor Pues en vez de que va Genin Supongo que subimos Algunos cantos Sí Voy con Cornelia Vale Eh, Niem Niem te mira Con su clásica inexplicidad Hemos encontrado A un rado escolta Bueno, a un rado escolta Que a lo mejor es El rado escolta que creaste El problema es que hemos tenido que Hemos tenido que pelear con él Y lo hemos dañado Pero necesitamos tu ayuda Está abajo ahora mismo Niem se pone en pie Que estaba sentado Y empieza a bajar Hacia el sota Yo estoy ahí Al lado del... Sentada al lado del cachivache No tengo ni idea De cómo se lo ha tomado Yo tampoco Sinceramente, Cornelia No sé Hola, Niem ¿Estás aquí? Eh, ¿cómo lo habéis dejado? ¿Lo habéis dejado en el suelo tal cual? No está sobre la lona Sí, en el suelo No se mueve Yo estoy ahí sentada al lado ¿Qué tal? Lo que veis es que Niem Se agacha al lado del rado escolta Que es muy parecido a él Pero es bastante más tosco Que Niem Y... Y Niem no tiene... ¿No? No, sí tienen La cara es muy parecida Lo que pasa es que el otro Es más tosco Vale, vale Sí, a este le cambiaba el sombrerito Perdón Este es más tosco Perdón Eh... Se arrodilla delante del... Del rado escolta Y empieza a... A manipularlo Y a observarlo A ver... Supongo que... Entendéis que está mirando al estado Del... Del automata Yo me hago así... Me acerco a mí y me le digo ¿Es este el que tú creaste? Eh... Asiente con la... Asiente con la cabeza Vale Te da pena que esté así Tienes sentimientos Asiente con la cabeza Tienes sentimientos Asiente con la cabeza Te da pena Asiente con la cabeza Pero eres una máquina Leorien... Leorien lo mismo si está... Si le da pena No es el momento Estoy hablando con una persona A ver... ¿Puedo ayudarte en algo? Que estoy hablando con él Coño ¿Puedo ayudarte en algo? Y hago así como gestos Porque yo que sé No sé hacer Lecuaje de singa Nos estamos soñando, eh Es verdad Si sea además Si tengo... Bueno Whatever Le hago los gestos ¿Puedo ayudarte en algo? Eh... Niaga con la cabeza ¿Quieres estar solo? Y volvemos más tarde Se encoge de hombros Eso que sí Y me levanto Y digo Vale Vamos, ¿no? Que me da como mal el rollo, tío El rodo escolta Empieza a hacer una... Unas... Unos signos con las manos Lo que pasa es que creo que no sabéis Si no podéis llamar a... A los críos Los críos se saben Se supone Que nos ha estado enseñando Que hemos estado cogiendo clases Todos ¿Todos? No tenemos un idioma extra O sea Vale, pues... Eh... No se significa que le vayamos a entender bien Si, mam... Mam... Lo digo yo Bueno, pero a lo mejor entre todos contamos una neurona Si Tardais un poco en... Encontrar el sentido a lo que dice Pero... Veis la... O sea, llega esa conclusión de que se está explicando que... Que no puede arreglarlo No con las herramientas que tiene Vale Y que está triste Pero que ya no se siente solo Y que se lo llevéis a... A la... A la de la... Se llamaba... Tu, 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 tu... Hola, se llamaba Sí, bueno, ya sabemos a quién te refieres Aleta Aleta, sí Que se le llevéis a Aleta en la Casa de las Manos Inspiradas Vale Pues, ¿qué hacemos? Vamos primero a la cementerio y luego lo llevamos Y dejamos que Nim está un rato con él, ¿o supongo? ¿O no? Como prefiráis, supongo Yo digo por no volver a cargar no sé cuántas toneladas por la puta calle otra vez Hasta dentro de un rato Podemos entonces avisar Que ven a ella a buscarlo Coronel y haz un mensaje ahí rimboblante Y que se pasen a buscarlo Ahí tienen gente currando, ¿no? Yo creo que igual es lo mejor Que igual lo jodemos más Si nos lo llevamos a lo loco Porque cuando hay heridos No hay que tocarlos mucho Voy a escribir una nota Querida sacerdotisa Bagueta 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 Aleta Determinado que está dañado Más allá de cualquier posible reparación A nuestra disposición Puede pasar a recogerlo Y ya que está a mandar nuestra recompensa A su mejor conveniencia Un fuerte abrazo Cornelia Yo miro así por encima del hombro Y hago esto Eso es perfecto, perfecto Firmo Y... Beso con 20 labios Y lo mando por mensajero Al templo de las más inspiradas Vale Le dejamos el de recabón Y ya está, ¿no? Porque hasta que vengan Vamos a ver Vamos al cementerio Nos quedamos aquí Vamos, ¿no? A ver si hay un tesoro Que hay una X Ir al cementerio casi entrando la noche A ver si vamos a desenterrar algo Es mejor que ir de día Que habrá gente Vamos a sentir que habrá algo Saco el papelito Lo desdoblo Y digo A ver Aquí hay una X Y tú cuando haces un mapa con una X Es porque ahí Hay algo interesante Probablemente enterrado Y algo que no quieres que otra gente vea Así que Es lógico ir de día No, no es lógico ir de día Es lógico ir cuando no haya gente Y es de noche ¿No? Y hay que llevar una pala Por si acaso Sí que está enterrado En los cementerios se enterran cosas Claro A ver, Adrián No podemos sacar algo No se puede desenterrar algo Con las manos Sí, sí, sí Mi duda es Si tenemos palas Yo no tengo una pala Mi padre tampoco tiene una pala Tizu aparece de repente Tizu tiene una pala Habrás vuelto en algún momento ¿Y qué es? Magia 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 que es muy poderosa Has vuelto Tizu has vuelto Entonces Vale Sí, vuelvo con todos los niños armados Y jugando con dagas Los niños de todas formas Cuando entran Guardan las dagas Muy listo Muy listo Muy bien Y empiezan a caminar De forma muy sospechosa Hacia arriba Tiradme percepción por favor Quienes estéis Atentos Que no estéis arriba Que no estéis abajo En el Supongo que Jarka Se ha quedado un poco al Y el resto hemos subido ¿No? También hemos subido Ah, pues tiramos todo Hemos dejado a Ah, bueno, sí Y hemos enviado el mensaje Vale, pues tiramos No Estoy buscando pertención Que es que estoy yo un poco Yo se quedó 19 ¿Dónde está? Vale No hace falta que sigáis tirando Yo un roso Ah, vale Jarkam Los ves tú Mismamente A ver Tú te fijas en que están Los niños están caminando Muy Demasiado formales Es muy sospechoso Porque tú sabes que Tienen dos modos O dormir O correr Y están como Como que Algo están ocultando ¿Qué habéis hecho con Tizu? Nada Nada ¿Tizu? Nada ¿Qué ya veis ahí? Nada Estoy viendo que estoy subjuntando algo No Las manos Que no tenemos nada Las manos Ves que Sacan todas las manos Y las sacan Las sacan vacías Pero A uno de ellos Y levanto la camisa A ver que se han metido En el cinto Ves que cada uno de ellos Tiene una daga Cojo la daga Y la 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 Por encima de sus cabezas Para que la vea jarca Ah Mira Tizu Y digo ¿Quieres darle escucho a los niños? Muy bien Las calles son peligrosas Son peligrosas Y oscuras Y están llenas de peligros Y de gente que nos quiere hacer daño Hay asesinos Asesinos Ladrones y pedófilos Dejándose las dagas A Chopito A Chopito le falta un ojo No vengáis a llorarme Cuando os falten dedos Haz lo que quieras Ahí lo tenéis Sabéis perfectamente Que no quería que tuvierais cuchillos Ni tuvierais ballestas Y aún así Estáis haciendo eso Muy bien ¿Sabes que os fatizo? Cuando vengáis Cuando perdáis dedos No vengáis a llorarme Pero necesitamos Protegerlo Les acompaño un poco Hacia las escaleras Y le devuelvo la daga al niño Al que se le haya cogido Que no se puede leer Y le digo Mirad lo que le habéis hecho a Jarca No está ni enfadada Está decepcionada Pensad bien Lo que estás haciendo Es que sí Y le devuelvo el cuchillo Y le pregunto a Tizu ¿Las has robado O te has gastado dinero? No Dinero Dinero Son tagas legales Ah sí Tizu Quítate Las compras Son cuatro niños Dos monedas de oro Por niño Son cuatro o son cinco Son cuatro niños Son cuatro niños Porque habéis adoptado otro más Sí No me acuerdo No me acuerdo de quién es el otro El mediano El mediano El mediano El mediano El mediano El mediano Tenemos que ahorrar fauna casa Tizu Nah pero importante esto Bueno que se defiendan Vamos al cementerio ¿Vais al cementerio entonces? Toma en low Ajá vamos Hay que llevar santorchas eh Importantins Yo tengo Yo no Pues muy mal Yo veo bien en la oscuridad No sé Yo también Ah bueno yo también Si es Tizu el que está ciego Bueno yo Yo llevo una linterna para Tizu La tono por aquí encima lo pasas Si somos team nocturno Es Tizu Pues palante todo Vale ¿Vais a palante? ¿Y tú has oído? Sí Palante Ah palante No sé Palante sí Vale ¿Vais de noche o de día? De noche no Ahora mismo de noche Vale Es tarde Tarde muy tarde Está anocheciendo Entiendo yo Sí A ver Porque hemos hecho lo otro por la tarde Tampoco hemos estado Vale Eh Y fula pala eh Palante sí Palante El cementerio es O sea Es La zona del cementerio Se llama la ciudad de los muertos Y habéis estado con anterioridad Pero habéis estado de día De noche Esa zona está amurallada Es Bueno siempre está amurallada Pero las puertas Eh De metal Forjado Están cerradas Son unas puertas muy altas Eh Gata No Eh Son bastante altas Eh No podéis Eh Si queréis escalarlas Tenéis que hacer una tirada de De Atletismo No hombre No perdón Perdón Podéis forzar Intentar forzar la cerradura O hacer una tirada de Una prueba de fuerza con atletismo Para escalarlas Tenéis las dos opciones Espera Espera En serio ¿Nos vamos a colar en un cementerio? Sí Me agacho Y saco las Las ganzuitas ¿Puedo echar? A ver si puedo abrir Sí Allá vamos que nos vamos 15 Esto está mal El cementerio lo abren por las mañanas Que los muertos no le importa Que están muertos Un segundito Ya pero las familias que los enciertan Sí Pero que no vamos a tocarlos Adlicciones de que vemos Sobre todos nosotros Gracias Cornelia Por fin alguien que se preocupa La puerta se abre Con tu habilidad Toma ya Pero por desgracia Hace un sonido Muy fuerte De Pues el típico sonido Que puede hacer Una puerta muy pesada De hierro Y veis como Unas luces Probablemente De linternas Parpadean En la distancia Y empiezan a acercarse Vuelvo a dejar la puerta Como si nada Y Venga a esconderse Coño Hacedme una tirada de sigilo Voy a fachar Voy a fachar Creo que tienes Veinte natural Seis Veintitrés Diecisiete Diecisiete ¡Qué milagro! Un catorce Qué mal Pues creo que Cornelia Que nos ha sacado Tizu que tiene más nueve Y yo que tengo menos uno Es que no lo entiendo Vale A ver Harka Veinte natural Yo veintitrés Odileu diecisiete Tizu catorce Cornelia un seis Vale Eh Ocruz Lo siguiente Cuando veis las luces Conseguís Ocultaros Entre Entre las tumbas Los setos Y los mausoleos Pero Tizu por algún momento Por algún motivo Se queda Eh Tizu por algún lado De las luces Enferno Estoy quedando a la vista Cuando Y el guardia Se ve Enferno Y se ilumina Con la Cierna Kenku ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí La puerta está cerrada Márchate No Está abierta No, está cerrada O debería estarlo Vale, vale Se acerca la puerta Y ve que se abre Malid Has abierto tu la Fuera de aquí ahora mismo ¿Fuera? Disculpe Está acusando Yo he fallado también Miserablemente Ah, has fallado tú O me ha oculto Esa con seis Ah, perdón, perdón Pensaba que solo había fallado Tizu Vale, vale Pues os veo a los dos Que yo entro en escena ahora mismo Vale, pues Disculpe Está acusando A mi amigo ¿Pero qué es esto? De negligencia Si usted No ha hecho su trabajo Y no ha cerrado la puerta No pudiera tener la culpa Escuche señora Salgan de aquí los dos O les voy a tener que detener ¿Cómo que salga de aquí? Si no lo hemos entrado Estamos literalmente fuera No, estáis dentro El resto No ¿Qué? Que hemos entrado Entre varillas Y nos hemos escondido Sí Ah, vale Igual os habéis quedado en la puerta Porque habéis sido muy lento Hemos entrado porque estábamos preocupados Porque hemos visto la puerta abierta Y hemos entrado para avisar a alguien Bueno, está bien No quiero más excusas Está bien Pero marchaos fuera Os escolta Os escolta ¿Podría por favor abrirse la puerta A una dama por lo menos? Te abre la puerta Y os escolta hacia la salida De verdad Vamos Le pongo así la mano en el hombro A Y estoy como Oh Oh ¿Ves que el guardia Cierra la puerta con fuerza Y Y da vueltas a Con una llave a la cerradura Esta gente Y se queda en la puerta Con la linterna O sea Con la linterna Mirándose Mirándose Segurándose de que Que os estáis alejando Yo me estoy alejando Y estoy haciendo que Y cuando me vuelvo Y veo que la luz Que la linterna Se está alejando Claro, claro Decía Sodriel ¿Y ahora qué hacemos? No les ha pasado nada Ahora vuelven a entrar Vamos acercándonos al sitio Pero si se ha ido o no No han dicho que se iba Ya verás Ahora vuelven Tizu sabe Que cuando nos pillan Y nos echan de forma no violenta A los cinco segundos se vuelve Ya verás Me quedo ahí mirando En plan Ya verás Las mira, mira Tizu puede abrir la puerta También tiene ganzuas Tienes ganzuas entre los dos Vale, compramos otras ¿Sí? ¿No? No recuerdo Creo que no ¿Qué? Lleves un tiempo compartiéndolas Pues me parece que sí ¿Se puede escalar la valla? ¡No! El muro es alto El muro es alto Pero es un muro de De piedras Entonces tiene Tiene recodos en los que podéis apoyaros Para escalarlo Tiro el garfio de todas formas Para asegurarlo Vale, el garfio era automático O te daba ventaja No recuerdo Lo he visto A tu criterio O sea Vale, os da ventaja Le tiendo la cuerda A Cornelia ¿Hace de una tirada de...? ¿Atletismo o acaba siendo padre? Fuerza y atletismo O sea, atletismo Sí Diecinueve Cómo no Cornelia Y trepar y saltar Tiro el catorce Ves que Cuando estás Vale Tú, Cornelia Llegas arriba Con rapidez Y cuando te das la vuelta Ves que Tizu Está cortando Está medio camino Y hay una El guardia Empieza a acercarse De nuevo Vale Tizu Agárrate fuerte A la cuerda Y empiezo a tirar Así de la cuerda Empiezo a recoger La cuerda Vale Tizu Vas subiendo Vas subiendo Te va arrastrando A lo largo de la pared Y vas subiendo Vale Estoy al otro lado Le tiro al otro lado A la valla Y me dejo caer Muy adelante Os hago Por cierto Jarca Tu pelo brilla Probablemente Si nos hemos metido A hacer El zaskandil Me he puesto el gorro De este gorro Vale El zaskandil Os hago Aquí, aquí Y te digo Adriel ¿Ves? Como he vuelto a entrar No lo sabías Porque Mucho callo Colándome en sitio Adriel Y cuando Lle digo Se supone Que sabes Hacerte invisible Y que hay que guardar Magia Kenko Muy poderosa A una mierda No Muy poderosa Sí Vamos Vamos para el sitio Además vamos a aprovechar Que el guardia Está por aquí Para ir hacia el otro lado Al lado Donde está marcada La X en el mapa Venga Vamos para allá Vale Eh Un segundo Mientras vamos andando Os voy diciendo Si alguna vez me muero Enterrando en un sitio Bonito como este ¿Vale? ¿Este te gusta? Elige una tumba Que yo La vacío Y te meto Elige una ¿Qué más te guste? Me refiero al cementerio En general Es bonito Ya pues eso Elige una tumba Que yo te la regalo Odriel no se sabe Cuando te puedes morir Igual de repente Mañana Pumba Hay que estar preparado Bueno pero Podéis elegir vosotros Porque sois los que Me van a enterrar Odriel Y depende de mí Vas a tener Humedad más elegante Y más maravilloso De la historia Gracias Van a llorar las piedras Ponente flores Me gustan las flores Yo tengo un callo Cogiendo parterres enteros Que te cojo Todos los parterres De Waterdeep Te lo prometo Todos 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 para tu funerante Como en una De hecho así como Con satén Pero El ataúd es de cristal Porque No lo sé Sangre celestial Incorrupta Probablemente Tiene tres pompones Odriel es guapo Odriel hay que lucirlo Le hacemos la taxidermia Esa Y mira le ponemos Soy Soy O sea No me afecta la necrosis Así que es posible Que me mantenga ¿Cómo que no te afecta La necrosis? No ¿O qué? Creo que Por mis padres O abuelos O alguien De antes Se te acrima todos los días Vale Entonces no es muy turbio Que no vayas a volver A la tierra Como todo el mundo Que jodido Hace un momento Le ibas a sacar Los tripos Que te llenara de robodón Así que no sé qué decirte Bueno a ver Pero taxidermia Es un océano Yo no juzgo Cada uno se muera Como quiera No me quiero morir Taxidermia Vale pues Es dinero que me hagas ¿Te ibas a sacar los ojos Y a ponerle bolitas de cristal? No Ojos de cristal ¿Y por qué me ibas a poner ojos Y te ibas a tener los ojos cerrados? Es que absurdo No abierto No porque Porque te ibas a posar Vale Ah en plan Hombre Para hacer los cuadros conmigo Si te haces hace bien Te mueres Y te fu... O de fiel Te mueres Y te llevamos a un taxidermista ¿Cómo quieres que? ¿Cuál quieres que sea tu pose Durante el resto de la eternidad? ¿Qué quieres estar haciendo? Sí Pero es que Pero es que no hace falta Si eso fuera Tuvieras una opción Una pose ¿Qué quieres estar haciendo? Pues no sé Algo como De estar muy plácido Tranquilo Aburrido ¿No? ¿Odería? Si puedes estar sonriendo Me gustaría estar sonriendo ¿Con dientes? Podemos ponerte dientes de oro Mira Uno aquí No ¿Con dientes? ¿Cómo me gusta? Yo La taxidermista Una pose Tras toda la eternidad ¿Qué te gustaría estar haciendo? Dramático Muy buena elección Lo apruebo Lo apruebo profundamente ¿Harkat? Yo probablemente Me deshagan cenizas Al cabo de un tiempo ¡Qué guapo! Yo quiero eso Me quemáis Perdón Es un poco copia Muy dramático Lo apruebo también ¿Leorin? Lo apruebo Es que lo de Harkat Está muy guapo Tío Y que de repente Pero tú no te vas a Tú no te vas a Deshacer Enfremizas Yo puedo hacer lo que yo quiera Una vez muerta no Una vez muerta Puedes hacer una cosa Porque te vamos a rellenar De algodón Si me muero antes que Harkat Harkat me hace Y hago Eso sí Qué curioso Tanto tiempo yendo de la magia Y ahora pides Que una vez te chicharren Con magia Es como el único Quemar a una persona Hasta las cenizas Es bastante más difícil De lo que creáis Si hago Probablemente Lo único que consiga Es achicharrarte el cadáver Y tarden Bastantes días En poder quemarte Va a ser No Entonces quiero dejar Un cadáver bonito Porque voy a morir Si quieres Se puede Se puede hacer una Pira funeraria Pero Es También es complicado Hay que saber No lo he pensado Lo bueno de la Pira funeraria Es que podemos Despedir a Leorin Con mucho alcohol En esa pira ¡Oh sí! Tenéis que hacer Eh eh Tenéis que hacer Que René Se ponga un velo De viuda ¿Vale? O sea Muy dramático Para eso Tienes que Creo que René Va a estar Suficiente dramático Porque si no No va a ser una viuda Bueno ¿Y tú por serio Cómo me rías? Quiero estar peinándome Quiero estar peinándome Y quiero Quiero tener Una cierta cara Como que me acaban De contar un secreto Acerca de alguien Que me ha hecho Sentirme mejor Porque esa persona Sobre la relación secreto Tenemos Yo creo que Cornelia tiene que ir Cornelia tiene que ir Con una moneda De oro O de platino En la lengua ¿Vale? Para quien sea Quien tenga que untar En lo que sea Que haya después Ojo La cornea no puede ir Mal vestida En el otro lado Tiene que ir ¿Sabes? Lo podemos Falta a paso Ojo Pero la postura De peinarte Te pega mucho Está bien ¿Ropa en plan Como si fuese un camisón De me estoy peinando Por la mañana O elegante? A ver Quiero que me Quiero estar peinándome Y quiero que me deje Que me dejen puesta Mi tocador Como si estuviera Preparándome Para actuar ¿Sabes? Como siempre En mi camerino Para siempre Que turbio Me gusta Es más Me gustaría Me gustaría Que me llevaran A un teatro Muy famoso Y que mi camerino Se lo dieran a alguien Pero el tocador Siempre estuviera ocupado Porque no me podría Inquitar a mí Y que se Cuando tuviera que apañarse Y prepararse Por encima de mi hombro Que turbio Tío Me gusta Vale Asustar a la peña Que entra el camerino En plan No Nunca serás No es importante De Cornelia Porque incluso Muerta Tiene su sed Oye Estamos dando vueltas En el círculo Estoy un poco perdido Porque nos hemos puesto A hablar Y se me ha ido la olla A ver Vuelve a sacar Intento que estamos Hablando de esto Mientras encontramos Sí Por eso digo Que estamos Estamos en la pantalla De carga Vale Aquí Claro que aquí Mientras estáis caminando Es difícil Es difícil Como se dice Guiaros con el mapa Por Que está oscuro Que no conocéis el lugar Que los mapas Bueno Sí Eso sí Que el mapa Al final No es muy Vuestro fuerte Porque no sois aventureros Os cuesta un poquito Encontrarlo Y además Contáis con el extra De que Al parecer hay un caballero Con una armadura completa Que está Vigilando los Los callejones De la ciudad De los muertos Por eso hemos dado Tantas vueltas Para evitarlo Aparte de los guardias Hay como Un caballero Más Más Preparado Así que habéis estado Dando rodeos Vueltas Tardáis un rato En encontrar el mausoleo Finalmente os dais De bruces Contra Una edificación Grande De piedra maciza En el que Pone escrito En letras Minúsculas Casa Lander Y debajo Justo Dos pesadas Puertas De piedra Es esto Es esto Lo que marca el mapa ¿Ya están abiertas? ¿Se pueden empujar? Intentas Cuando intentas Empujarlas Odriel No ceden Tienen Tienen Cerradura Cerradura Cuando acercáis La La vista Os fijáis en que Sí, efectivamente Parece que tienen Una cerradura Y quizás Haciendo un poco De fuerza Odriel Te da la sensación De que puede abrirse ¿Quieres que Intente Un poco Un poco Puedo intentar Abrirla Pero ¿Quieres que Intente Abrirla Sin romperlo Y si no Lo consigo Lo apretas? Vale Me da un poco De miedo Por el ruido Es como Por eso De verdad Estoy bien Porque Porque esta gente Es mala gente Nene Eh, no Nueve Rompe esta mierda Ok, puedo intentarlo Lleva Lleva muchos años Aquí Y Estás oxidado Ya tengo que tirar Fuerza Supongo Eh, sí Sería una tirada De fuerza Espera Te digo exactamente Lo que tienes que tirar Creo que era una tirada Fuerza No, como me digas Un segundito En plan No sé si Fuerza Pelo Atleti Ok Perdón ¿Dónde estaba? Don't you worry Sí Eh Fuerza Más atletismo Sí Atletismo 11 Nada ¿Ves que parece que Intento salir un poco Pero no Pero Mientras está haciendo esto El resto Fijáis en que Hay marcas Cerca de la puerta Parece que Ha habido movimiento Cerca Pues Tito ¿Quieres intentarlo tú Con mis Cosas? A ver si puedes abrir La cerradura Es que me da miedo Hacer ruido Lo siento Vale Tranqui Ya voy a intentar el tío Ezu Con mis herramientas A ver si Entre que yo Lo afloja un poco Y él Ezu Estoy Cipstool Está cogiendo tela 15 ¿15 has dicho? Sí ¿15 ¿Tú que habías sacado Naikari? 9 Yo 9 Con 15 le das Es 15 Dice justa Yo creo que cuando Cuando sacas justo Lo pasas ¿No? Sí Vale Sí Pues Consigues abrir La cerradura Y las puertas Ahora Sí Odrien Las puedes empujar Se levanta un poco De polvo Y en el interior Lo primero que veis Es Un emblema Familiar Un blasón En el suelo Y alrededor Cuatro ostentosos Eféretros De Margon En los ataúdes Grabados Debajo Están los nombres De las Probablemente Los nombres De las personas Que están Están enterradas Además de eso Veis Que en el suelo El suelo Está lleno de sangre Y que hay Tres cuerpos Tres cuerpos De unas personas Que parece que llevan Unas Túnicas Y dicho esto Están frescos Dicho esto Vamos a terminar Aquí la sesión ¿Cómo no? ¿Por qué siempre Nos encontramos cadáveres En casa de los Ricos Mierda? En un cementerio Yo me esperaba Que algún cadáver Nos lleve Sí, pero no tan frescos Esto Odrien Es culpa tuya Por haber despertado La ira Del dios de los muertos A colarte en un cementerio No No Que los de Colenbor Llegan bien Kelenbor, perdón Además Estuviste llegando Con un Con un acólito De Kelenbor Una vez Es cierto Una fiesta Es cierto Podrías Mira No estará llegando No sé yo Eso no sé yo Si se consideraba llegar Tú no sé Si lo considerabas llegar Pero él sí Te van a sipear Te van a sipear Tú puedes hablar Puedes haber hecho contacto Visual En la distancia Te van a sipear Éramos dos intensos raros Básicamente Eso es verdad Eso es verdad Vale pues Hasta aquí hemos llegado hoy Recordad Que podéis vernos Otra vez La semana que viene Recordad que también Que tenemos un montón de partidas Como hemos dicho ¿Hemos dicho al principio? No Esta vez no hemos dado novios Así que voy a aprovechar Para decir Que tenemos partidas Los lunes Los martes Los Miércoles Jueves Todos los días menos El viernes El sábado y el domingo Todos los días menos El viernes Los lunes tenemos O ezos O memorias de Areya Dependiendo de cómo está la cosa Los martes tenemos Recios O preparación de una partida De Superhéroes Si no recuerdo mal Dependiendo también De cómo está la cosa Los miércoles tenemos Dragon Heist Los jueves tenemos La maldición de Strat Los sábados tenemos El mortal más débil Y los domingos O roamingos Tenemos ahora mismo El dios Magina No voy a decir No voy a hablar Muy Mucho de lo que hay El martes Cuando no hay recios Porque sé que hay alguien Preparando Algo en En público Si no hay recios Probablemente haya sesiones De alguien Preparando fichas Para algún juego rápido De superhéroes O algo así O sea No os preocupéis Que todos los días Va a haber algo Y si no Si alguien Si alguien tiene alguna baja Se rellena con alguna otra cosa Así que está Atentos al Twitter Y Si queréis más información Y queréis estar al día Absolutamente de todo Y hablar con nosotros Podéis hacerlo En el Discord Así que acordaros Acordaros De que tenemos Un servidor de Discord Muy chulo Y que somos gente Y si queréis que te avise Pues síguenos aquí Sí En Twitch También En YouTube También estamos En YouTube Tardamos más en subir las cosas En Twitch Si te conectas Conectas la aplicación Al móvil Te vienen las alertas De cuando estamos emitiendo Y además Si tienes Amazon Prime Puedes darnos una suscripción De manera gratuita Al canal Que nos aporta Para poder seguir Haciendo Mejorando los streams Y No te cuesta nada Porque ya lo tienes pagado Así que nada Esto ha sido todo Un saludo Nos vemos La semana que viene Chao Bye bye